Colombia, Francia, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Estados Unidos, y si falta alguien le agradecemos por favor que esta es la información que me ha llegado hasta el momento. Bueno, ahora tenemos la participación, la intervención del camarada Saúl Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, quien va a ser en la actual instalación formalmente de esta plenaria como tal. Bienvenido, Saúl. Bueno, ante que todo, buenos días a todos y a todas, a nuestros visitantes internacionales que de verdad nos honran con su visita, a los compatriotas de la Asamblea Nacional Constituyente que están presentes aquí, compañeros parlamentarios de los diferentes estados de la República y demás compatriotas, también el Bloque de la Patria, pasa que está en el hemiciclo de al lado combatiendo y defendiendo la revolución en un espacio de la democracia venezolana. Bueno, quisimos que uno de nuestros compatriotas, compañero Argoti, le hiciese una exposición, porque ustedes vienen acá un día muy especial para nosotros. El 23 de enero es un ícono de las transformaciones, de las luchas políticas, sociales de nuestro país. Un momento histórico que marcó, pues, el rumbo hacia la democracia y también puso de relieve las contradicciones de la sociedad venezolana, porque allí en ese movimiento, pues, estaban los que luchaban por la patria y la antipatria, tratando de torcer el rumbo de lo que es el devenir de la historia del pueblo de Venezuela. Y ustedes, estamos instalando este evento en una fecha que para nosotros es un ícono, pues, muy importante y que ojalá tengan oportunidad de leer más sobre este episodio de la democracia venezolana. Bueno, nosotros quisimos instalar este evento en el marco, pues, del encuentro antiimperialista para darle continuidad a un debate que tiene que ver con, digamos, el papel de los parlamentos en este momento histórico. De verdad que queremos contribuir con ustedes algunos datos importantes. Estudios que hemos realizado desde el 1600, estamos hablando del siglo XVII, hasta nuestros días, un estudio muy minucioso, nos revelan una verdad difícil de comprender, incluso en el día de hoy. La lucha de los imperios o de las potencias, como cada quien le quiera, digamos, calificar, ha sido una batalla fundamentalmente por los intereses económicos. Y la guerra económica ha sido constante, diaria. Los ejércitos eventualmente se encontraron en el mar a cañorazo o en tierra a punta de fusiles. Entonces, eventualmente, ¿ves lo que estoy diciendo? Mientras que la lucha económica era diaria, constante y permanente. ¿Cuál es la razón, de fondo? Tenía que ver con que las potencias que podían desarrollarse económicamente, fortalecerse económicamente, ¿cuál era la consecuencia natural? La posibilidad de dar un salto también, de ser una potencia militar, sobre todo en los navíos de guerra y en todos los pertrechos, para poder garantizar el predominio de potencias dominantes, que es la aspiración de todo imperio. Ahora, eso hasta nuestros días. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué esa reflexión? No, porque hay incluso venezolanos, hay hombres del mundo y mujeres del mundo que creen que la guerra económica es un invento de Cuba, un invento de Irán, un invento de Venezuela. Es terrible esa lucha económica que busca reducir la capacidad de los pueblos. Es la posibilidad incluso de arrodillar por hambre alguna nación, porque está dentro del marco. Y así se desarrolló la lucha entre los Habsburgo y lo que fueron las potencias protestantes fundamentalmente instaladas en Inglaterra. Podemos decir nosotros que todo lo que fue el siglo XVI, XVII y siglo XVIII, hasta la Primera Guerra Mundial, Inglaterra logró el predominio y pasó a ser la potencia más globalizada que se conoce en la historia económica y política de las naciones. La Comahuel es la expresión más clara de hasta dónde llegó Inglaterra como potencia globalizada. Y mire cómo son las cosas de los tiempos. Que una colonia que se libera en el siglo XVIII, que lo hace con aquella fuerza moral, inspirando a otros pueblos en la lucha descolonizadora, hoy en día es la principal fuerza imperialista. Y utiliza las mismas armas que utilizaron los viejos imperios para dominar otros pueblos, para esclavizar y para saquear sus recursos. Es el problema fundamental. La potencia imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, hija de una revolución anticolonialista y antiimperialista, hoy es la mayor potencia opresora, criminal, esclavista que el mundo haya podido conocer. Y por supuesto, en esa contradicción, Neil Ferguson, un historiador economista y que estudia la historia económica, dice que el imperio tiene una contradicción de fondo, que es una fuerza imperialista, pero no termina de reconocerse. Yo creo que esa contradicción fue resuelta y hoy definitivamente la sociedad norteamericana ha terminado reconociéndose como una fuerza imperialista. Por supuesto, ese imperio en los últimos años ha vivido momentos que lo conocimos, como fue el mundo bipolar. Y una batalla que duró cerca de 60 años y que se define con lo que se conoció como la caída del muro de Berlín, donde sin echar un tiro se resuelve la hegemonía a favor del imperio norteamericano. La bipolaridad pudo haber sido, saludo a los parlamentarios comunales que están aquí, disculpan la omisión, compañeros y hermanos. Esa contradicción se resolvió definitivamente y muchos que pudimos haber sido críticos del mundo bipolar nos encontramos de la noche a la mañana en un escenario mucho más peligroso que es la victoria, que duró muy poco, por cierto, de ese mundo unipolar, hegemónico, que es la gran aspiración del imperialismo norteamericano porque estamos hablando del año 92 aproximadamente. Y mire que tampoco le duró porque las tendencias actuales son a la bipolaridad y han aparecido con fuerza potencias intermedias como Irán, como la India, pero también fuerzas que tienen un sustrato muy antiguo y mucha fuerza y que hoy de alguna manera, por ejemplo, en el caso de China, es la primera potencia económica del mundo. Aunque así no se declare, en la práctica lo es. y la fuerza que tiene Rusia en todos los órdenes de la vida mundial. Entonces, el mundo tiende a ser multipolar y esa es la gran batalla que hay. Hoy, el imperialismo norteamericano busca generar el caos y el shock para buscar un orden internacional nuevo con base a nuevas condiciones y esas nuevas condiciones, por supuesto, que son contrarias a los intereses de los pueblos del mundo. Nosotros, incluso, en esta batalla que le ha tocado a Venezuela, hemos visto como se han coaligado al lado de Estados Unidos aproximadamente 60 países para violar el derecho internacional para aplicar prácticas ilegales unilaterales que ya se las aplicaban a Corea del Norte, se las aplicaban a Irán, se las han aplicado a Cuba. Por cierto, que el caso de Cuba es un caso excepcional porque, pues, en todo este tiempo Cuba ha venido derrotando esa política y políticamente en Naciones Unidas, pues, es un ejemplo de cómo se ha votado en contra del bloqueo. sin embargo, el bloqueo persiste de una manera ilegal y unilateral. Ahora bien, a nosotros en esta batalla donde se han robado el oro que estaba en el Banco de Inglaterra, divisas en el nuevo banco. La energía eléctrica desarrolla un país. En cada hogar venezolano hay una parte de la principal fuente de energía de la patria. Por eso, todos debemos usar la electricidad de manera racional y eficiente. Ajuste el aire acondicionado a 23 grados. Lava la mayor cantidad de prendas en una sola sesión. Evita secar prendas húmedas con la plancha. Del uso de la energía eléctrica depende la calidad del servicio. Soy consciente. Consumo eficiente. Consumo eficiente. Consumo eficiente. Nosotros, 19 trabajadores de una antigua empresa, ¿verdad? La cual se llamaba Intercerámica. Nos dijeron que la fábrica la iban a cerrar porque nos estaban produciendo por esto, por aquello. Recordemos que nosotros siempre cuando nos quedamos aquí nos planteamos fue proteger estas instalaciones para preservar el derecho que tenemos, que nos lo da la constitución, el derecho a la estabilidad laboral. Esta empresa al momento de ser reactiva, todo su infraestructura estaba deteriorado. Y bueno, y los mismos trabajadores desde un principio la echaron a flote. Dijo un compañero por allá, mira, hagamos bloques. Y yo llego y me le quedo viendo y le digo, bloques, si nosotros nunca hay muchos bloques, nosotros lo que sabemos es hacer baldosa. Bueno, el primer día que empezó a salir bloque todo el mundo quedó impactado porque nadie sabía de hacer bloque, todo el mundo quedó impactado y nos salió más o menos bueno. Mira, la alegría más grande fue el primer bloque. Yo creo que esa es la alegría más grande que tenemos nosotros, el primer bloque. No somos ingenieros, pero sí somos ingenieros porque sí logramos hacer un molde de bloque aquí. Porque somos los mismos obreros que decidimos si aprobamos o desaprobamos algo. Es el control obrero. Desde esta perspectiva no creo que exista otro. No creo que nos hagan lo que se puede avisar. No creo que nos hagan lo que es lo que es lo que hace. No creo que nos hagan lo que es lo que pasa. ¡Gracias! 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 Alfredo El Grey nace a través de una lucha bajo una resistencia de 19 trabajadores, ya que es una empresa recuperada por nosotros los obreros. Decidimos de crear una nueva empresa de propiedad social, comunal, donde sea direccionada por la clase obrera y el poder popular. Nuestra empresa, Alfredo El Grey, se pudiera definir qué hace bloque. No pudiera decir porque eso es lo que tenemos alrededor, bloque. Pero Alfredo El Grey en realidad no hace bloque. El bloque es solamente un elemento de lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es patria. Alfredo El Grey es una empresa socialista, que todo lo que se produce va directamente a lo más necesitado, al pueblo. Lo cual son las viviendas, un 75% de las misiones y el otro 35% de las comunidades adyacentes. En Intercerami, la producción extra era baldosa, deja plana, rodapié. Eran ocho rubros en ese momento. El antiguo patrono de nacionalidad española. Cada diez años cerraban la empresa, evalían impuestos. Salían del personal antiguo en su época, no volvían a abrir con ese personal, sino abrían con otro personal nuevo. Y nosotros, como clase obrera, nos estábamos metidos de lleno del sistema que usaban los empresarios, los burgueses. En aquellos tiempos, el empresario estaba enlazado, aquellos gobiernos corruptos, que siempre amparaban, era el empresario. Al trabajador siempre lo tenían así. Por un lado, no los emigrados. Actualmente, en el año 2006, nosotros fuimos creando el sindicato bolivariano, donde, bueno, ellos como empresarios fueron decayendo y sabiendo que nosotros estamos formando la ciudad comandante Chávez, donde, bueno, nos hace saber que la idea es llevar el control de los medios productivos, donde nosotros nos damos cuenta, donde ellos, su producción mayormente eran para el exterior. En el año 2000, tenían demanda por el señal, porque ellos no pagaban los impuestos, tenían demanda por los servicios de la empresa, ellos tenían demanda por todos lados. En el 23 de febrero del 2012, aquí se visita una institución llamada Insacel, que es una institución sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras, donde Insacel, visualizando las áreas de trabajo, decidió paralizar prácticamente todo el proceso productivo, ya que el patrón no invertía en la seguridad de los trabajadores. Algunos casos puntuales, como por ejemplo, el cableado, cuando llovía, tú trabajabas en el charco de agua y con los cables de alta tensión en un lado. El ataque a Cuba y la defensa perruna de la política exterior norteamericana. ¿Qué hemos observado nosotros en los últimos tiempos? Que nuestros parlamentarios van a destajo, cada quien como representante de su país. No tenemos una plataforma unitaria en esos foros parlamentarios, y en eso hemos insistido. Y cuando insistimos, porque hay historias positivas, en el Paro Azul funciona el bloque progresista, y se reúnen los domingos porque el lunes es plenaria, y llegamos con una agenda en lo que podemos consensuar, y damos la batalla. Quisiéramos ver eso en la IUPI, en el EuroLAC y en los otros foros parlamentarios. Por eso nosotros estamos proponiendo una secretaría de coordinación parlamentaria con sede en Caracas. Y que en cada parlamento tengamos una unidad de mando que perfectamente podemos acordarnos. Por ejemplo, Bolivia perfectamente puede coordinar en el parlamento andino. De repente en Nicaragua, el farabundo Martí, el frente sandinista, el farabundo Martí en el Parlacén. En EuroLAC perfectamente pudiese ser el frente amplio de Uruguay, que ahorita tenemos una buena representación allí. En la IUPI perfectamente pudiésemos buscar entre los compañeros que están en el parlamento europeo, de la izquierda, que nos permita a nosotros enfrentar y tener una narrativa frente a lo que estamos observando que está llegando allí. Y los mecanismos parlamentarios que están allí también nos permiten maniobras, tácticas que podemos nosotros compartir y que las apliquemos en la acción. Por eso quisimos en el marco de este evento antiimperialista, pues, que los parlamentarios que estuviesen presentes pudiésemos reflexionar en esta hora sobre estos temas que son de interés común. Así que, bienvenidos a todos. Y como decía el viejo Mao Zedong, que se abran cien flores y cien escuelas de pensamiento. Así que, al debate, bienvenido. Buenos días, compatriotas de todas las regiones del mundo. Bueno, ya vamos a dar inicio, formar a los derechos de palabra aquí arriba. Gracias por estar aquí. Esta es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Y antes de que iniciemos, yo quería proponer que un grupo de parlamentarios internacionales que estén aquí puedan acompañar a Demetrio o puedan acompañar al hemiciclo de al lado. Este palacio tiene dos salas gemelas. Es esta sala igual a la sala que está aquí al lado. En la sala de aquí al lado hay una sesión en este momento de la Asamblea Nacional. Como ha habido tanta desinformación, como el señor Guaidó pretende hacerle creer al mundo que hay una Asamblea en paralelo, yo quisiera que unos tres, cuatro de ustedes acompañara a Demetrio, fuesen allá al lado para que vean en funcionamiento a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gobernada completamente por la oposición. Es decir, todas las autoridades, ahora les vamos a explicar todo el proceso. Todas las autoridades son designadas, son diputados de oposición, porque ellos tienen mayoría. Pero así como ustedes lo van a ver hoy, ha venido funcionando permanentemente durante todos estos años. Ellos funcionan allá, incluso cuando estaba el señor Guaidó como presidente, y nosotros en este hemiciclo, en Santa Paz, ¿verdad?, y en cooperación parlamentaria. Entonces, bueno, mientras ya protocolo nos avisa cómo nos vamos a distribuir aquí arriba, bueno, invito entonces a quienes vayan a acompañar a Demetrio al salón de al lado, para que vayan, se pueden hacer una foto, subir arriba, de mirar que aquí en Venezuela están funcionando todos los poderes, los cinco poderes, incluido el legislativo. Gracias, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, camarada, vamos a continuar, por favor. Argeni, vamos a explicarle la dinámica un poco, porque bueno, la propuesta de Tania vino en el marco de este acontecimiento. Entonces, mientras ellos van, observan y regresan, porque aquella sesión se va a seguir desarrollando independientemente de nosotros, ¿ok? Es una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en conmemoración del 23 de enero. Pero entonces nosotros, ellos vuelven, ven, observan, vienen de nuevo. Vamos a instalar aquí una primer panel con los compañeros que están en el programa para que intervengan. Bueno, primero vamos a leer la propuesta de declaración, la va a leer la Chiche Manaure. Luego está previsto la intervención del representante de Cuba, un representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, va a ser el compañero Fernando Soto Rojas, un representante del Frente Sandinista, este es el primer bloque. Y de Francia. Y de Francia, correcto. Y de Francia, el primer bloque. Luego va un representante de Cataluña, que estaba previsto, un representante del Palestina, que está acá, un representante de la FARC, que también nos acompaña, que es diputado. Por cierto, que vamos a celebrar la política dual del gobierno colombiano y del gobierno norteamericano. A Mandela lo tuvieron como terrorista hasta ayer. En esta cumbre terrorista, pues, afortunadamente les quitaron el remoquete de terroristas a los compañeros de la FARC. Ahora, se las mantienen al ELN y se reúnen con el ELN. Qué doble moral, ¿no? Si ellos de verdad combatían al terrorista, no se reunirían con terroristas. Ellos saben que lo que no se ha concluido es un proyecto de paz en Colombia por la política guerrerista del uribismo, que incluso ha saboteado la incorporación de la FARC, con el asesinato de dirigentes políticos y dirigentes sociales en Colombia. Y el caso del ELN, donde Venezuela, nuestro gobierno, ha puesto el todo por la paz en Colombia, hicimos grandes esfuerzos, el comandante Chávez, el presidente Maduro, para los acuerdos de paz en Colombia con la FARC. Y también lo hemos hecho con el ELN públicamente, a pedido del gobierno colombiano. ¿No? Ahora vienen, como ustedes saben, con ese doble discurso, de decir que, bueno, que Venezuela coopera con el terrorismo, porque supuestamente están el ELN en Venezuela. Y una cosa insólita, que es Hezbollah, que es el partido de gobierno en el Líbano, Fernando. Además, el parlamento libanés lo dirige Hezbollah, es partido de gobierno. Entonces, bueno, porque al gobierno gringo se le ocurrió que era terrorista, pues entonces un partido que tiene una representación política muy importante del pueblo libanés, pues ahora también es terrorista, que no están aquí. Nosotros tenemos una comunidad árabe muy grande, sirio, palestino, libanese, de mucha data, de mucho tiempo, y gente que vive con los venezolanos, ejerce sus derechos políticos y sociales en nuestro país, porque la sociedad venezolana así ha querido. Y ese elemento discriminatorio lo está introduciendo fuerzas exógenas que tienen una política de injerencia, de intervención y de agresión a nuestra patria. Así que, de verdad que celebramos que hayan levantado esa infamia contra una fuerza política como la FARA en Colombia, que no hace otra cosa que luchar en el terreno que le ha tocado por los derechos del pueblo colombiano. Lo han hecho con las armas y hoy lo hacen en el Parlamento y en las instituciones democráticas. Por cierto, que Julián Conrado es alcalde en uno de los pueblos de Colombia, un amigo de la chicha. Ok, invitamos al primer panel a formar parte del presidio y cuando ocurran sus intervenciones lo van a ceder el podio de oradores. Nereida López, representante de Cuba. Representante de Nicaragua, Irma Dávila. Representante de Francia, Víctor Calfugir. Así comenzó la primera sesión. Ok, esperemos que llegue, que anda... ...de la nueva Junta Directiva del Parlamento electa... ...de Venezuela, del PSU, el camarada comandante Fernando Soto Rojas. Quiero resaltar en este encuentro que también Venezuela tiene su Parlamento Comunal y aquí tenemos unos representantes del Parlamento Comunal. Saludos, camaradas, de pie para que lo vean. Uno, 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 dos, tres sonidos. Uno, uno. Que tienen su parlamentario también, su bloque parlamentario. Bienvenidos. Y también tenemos por aquí representante... Eso iba. Representante también de los presidentes del Consejo Relativo de Venezuela. Bienvenidos, camaradas. Bueno, entonces, antes de dar inicio a las intervenciones de los camaradas, viene la lectura de la proclama por parte de la camarada a ley de Manaure, conocida como La Chiche. Bienvenida. ¿Aló? Sí, buenos días, camaradas. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Declaración de los parlamentarios y parlamentarias de izquierda y progresistas del mundo. Las parlamentarias y los parlamentarios de izquierda y progresistas del mundo, reunidos en la ciudad de Caracas el día 23 de enero de 2020, en el marco del encuentro mundial contra el imperialismo por la vida, la soberanía y la paz. Preocupados por la creciente amenaza del imperialismo norteamericano y sus manifestaciones como el neocolonialismo que pone en peligro la estabilidad e institucionalidad democrática en los distintos países y pueblos del mundo que han decidido vivir en paz y sin injerencia extranjera alguna y teniendo presente lo acordado en el encuentro de parlamentarios progresistas del Foro de Sao Pablo realizado en Caracas el pasado 26 y 27 de julio de 2019, aprueban lo siguiente. Primero, valorar y agradecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, por la convocatoria, organización y realización de este importante encuentro mundial contra el imperialismo, actividad que sin duda se convierte en una importante tribuna internacional para alzar las voces del mundo en contra de la política guerrerista, genocida e injerencista del imperialismo norteamericano. Dos, constituir la plataforma mundial de parlamentarios y parlamentarias progresistas antiimperialistas con el firme propósito de alcanzar nuevos y más altos niveles de coordinación entre las fuerzas de izquierda y progresistas presentes en los distintos organismos parlamentarios nacionales, regionales e internacionales y de llevar una vocería unificada en defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial de los estados y del derecho de los pueblos a vivir en paz y sin injerencia extranjera alguna y en contra del neoliberalismo, neocolonialismo y el imperialismo. Tres, establecer la coordinación general de la Plataforma Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias Progresistas Antiimperialistas con sede en la ciudad de Caracas, con miras a la articulación efectiva para la construcción de los consensos, toma de decisiones y al logro de los objetivos políticos de la plataforma que en primera instancia tendrá bajo responsabilidad el seguimiento permanente de las tareas y de las agendas de cada una de las instancias en la que las fuerzas progresistas tengan representación parlamentaria, entre otros, Unión Interparlamentaria Mundial, Parlamento Europeo, Eurolat, Parlamento Panafricano, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Parlamento del Mercosur. Cuatro, convocar a un primer encuentro de la Plataforma Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias Progresistas Antiimperialistas a realizarse en Caracas, atención, repito esto, convocar a un primer encuentro de la Plataforma Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias Progresistas a realizarse en Caracas en el tercer trimestre de 2020, a fin de seguir trabajando y ajustar a la estructura, organización y plan de acción de esta instancia parlamentaria. Quinto, queda anexo a esta declaración documento de trabajo base para el funcionamiento de la Plataforma Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias Progresistas Antiimperialistas, que será refrendado en la próxima reunión de esta instancia. Sexto, condenar enérgicamente la arremetida injerencista del imperialismo y sus aliados en los asuntos internos de los países latinoamericanos, caribeños, asiáticos y africanos, producto de la reedición y aplicación de la doctrina Monroe, especialmente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, así como en Siria, Yemen, Irán y Palestina. Séptimo, o siete, rechazar de manera contundente todo intento de recolonización en el continente americano, así como de cualquier mecanismo que vulnere la institucionalidad democrática de los países y las normas del derecho internacional. Ocho, condenar las brutales represiones a las luchas populares iniciadas en Chile, Colombia, Honduras y Haití. Levantamientos que representan un legítimo derecho y aspiración de estos pueblos a tener una vida digna, contar con recursos económicos y vivir en paz. Nueve, reafirmar el compromiso con el multilateralismo y la existencia de un mundo multipolar como única vía para alcanzar la convivencia pacífica, respetuosa y armónica de los pueblos del mundo. Diez, agradecer al presidente Vladimir Putin y al gobierno de la Federación de Rusia por el apoyo permanente a los gobiernos progresistas de Latinoamérica y el Caribe. Once, acompañamos las decisiones de la República Popular China en materia económica y tecnológica tendentes al desarrollo independiente, armónico y al equilibrio mundial y valoramos el apoyo dado a Venezuela frente a las arremetidas del imperialismo norteamericano. Doce, rechazamos y condenamos el vil asesinato del general Kassén Soleimani, comandante de las Guardias Revolucionarias de Irán en un ataque aéreo perpetrado por el imperialismo norteamericano que provocó la muerte del militar en el marco de una visita de Estado a la capital de Irak. Acto terrorista que pudo haber generado un grave conflicto bélico en el Medio Oriente y que representa una franca violación de la soberanía nacional y del derecho internacional. Trece, ratificar el inquebrantable compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia y a la integridad territorial de Venezuela, así como a su gobierno legítimo dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Catorce, condenamos el bloqueo económico y la guerra no convencional del gobierno norteamericano en contra de los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y rechazamos la campaña mediática internacional de los falsos positivos contra estos países hermanos que posicionan negativamente la imagen de los gobiernos progresistas. Quince, valoramos el diálogo impulsado por el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, como una iniciativa para garantizar la paz, base fundamental para impulsar el desarrollo económico del país. Dieciséis, ratificar y condenar el permanente asedio del imperialismo norteamericano y de sus aliados en contra del pueblo y el gobierno de Venezuela que ha generado robo y saqueo de los recursos del país en el exterior, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas que afectan el desenvolvimiento integral de la nación. Diecisiete, rechazamos los recientes pronunciamientos injerencistas del gobierno norteamericano y de la Unión Europea en los asuntos internos de Venezuela que pretenden desconocer la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela realizada el pasado 5 de enero de 2020. Dieciocho, decidimos mantener y promover relaciones de respeto permanente entre la Plataforma Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias Antiimperialistas y la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela estableciendo mecanismos institucionales como la Constitución de Grupos Parlamentarios de Amistad. Diecinueve, valoramos altamente el relanzamiento de la CELAC, ALBA-TCP y Petro Caribe, mecanismos claves para recuperar el andamiaje de la integración de Latinoamérica y el Caribe, promovidos por los líderes Fidel Castro, Hugo Chávez Fría, Luis Ignacio Lula y Néstor Kirchner, entre otros importantes líderes latinoamericanos y sumamos esfuerzos por la pronta apuesta en funcionamiento de la UNASUR. Veinte, abogar por el fiel cumplimiento del derecho internacional público y promover la aprobación de un plan de lucha entre los parlamentarios nacionales de los países que violen el derecho público internacional y sus constituciones nacionales dirigido a evitar que se vulneren dichos principios que rigen y permiten la convivencia pacífica, respetuosa, armónica y en paz de la comunidad internacional. Veintiuno, rechazar y condenar el golpe de Estado perpetrado en Bolivia, promovido por el gobierno estadounidense y organismos como la OEA, que produjo la salida del presidente legítimo Evo Morales del Poder y originó asesinatos, persecuciones políticas y violaciones de los derechos fundamentales en el pueblo boliviano. Hechos promovidos por el gobierno ilegal e ilegítimo de la oligarquía la calla del imperialismo, que usurpa el poder por la fuerza y pretende gobernar por la vía de excepción con decretos y eliminar el funcionamiento de los poderes del Estado, en especial con la Asamblea Legislativa del país. Veintidós y último, abogamos porque se respete la institucionalidad del Estado plurinacional de Bolivia, ah, no, sí, sí, es el último, plurinacional de Bolivia, por lo cual llamamos, no, me equivoqué, disculpen, por lo cual llamamos al pronunciamiento mundial, en especial de la ONU, para que se restablezca el orden constitucional en el hermano país. Veintitrés, condenar la inacción de la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Miche Bachelet, ante la brutal represión de los cuerpos de seguridad del país, que han ocasionado muertes, desapariciones y graves violaciones de los derechos humanos del pueblo chileno, que lucha por la reivindicación de sus derechos, acceso a servicios y a una mejor calidad de vida. De verdad que un aplauso a la resistencia chilena, del pueblo chileno y al combate del pueblo de Chile. ¡Que viva gente! ¡Que viva! ¡Veinticuatro! Valorar la creación de la Universidad Internacional de la Comunicación, espacio que sin duda será una importante plataforma de formación comunicacional revolucionaria y antiimperialista en nuestros pueblos. Veinticinco, rechazar y condenar las agresiones de una parte de la derecha venezolana en contra de la planta televisora Telesur, que de manera ilegal e ilegítima pretende arrogarse competencias que no tiene al designar una supuesta comisión presidencial para sustituir la directiva actual de este importante medio de comunicación. Veintiséis, reafirmar el apoyo a Cuba y rechazar las nuevas sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano al pueblo cubano. Veintisiete, seguir apoyando al pueblo de Puerto Rico en su lucha por la independencia definitiva. Veintiocho, hacer un llamado a la solidaridad mundial con Venezuela. y ahora sí, veintinueve y último, solidarizarnos con todas las causas justas de los otros pueblos del mundo. Muchas gracias, camaradas. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, el saludo cariñoso, respetuoso y afectuoso de nuestro pueblo de Cuba a todos los países aquí presentes. Bueno, Nereida López Labrada, parlamentaria cubana, que represento dentro del Parlamento a la Central de Trabajadores de Cuba, una central inminentemente martiana. Y dentro de esa Central de Trabajadores me desempeño como la Secretaria General del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura en nuestro país. Un Parlamento cubano que está integrado por 604 diputados, que funcionamos en 11 comisiones de trabajo, que el 53% somos mujeres y que el 45% negros y mestizos. Que hoy podemos decir en Cuba que tenemos una Constitución, una Constitución de la República hecha por el pueblo, con toda la democracia, y que este año 2020 vamos a tener en el Parlamento la altísima responsabilidad de un año totalmente legislativo. Bueno, agradecer, formar parte de este encuentro mundial contra el imperialismo por la vida, por la soberanía y por la paz. Estimadísimos colegas parlamentarios, el mundo continúa enfrentando las consecuencias de las guerras, el genocidio, el hambre, la pobreza, las desigualdades y el odio. La vida, nuestro planeta, tierra está siendo amenazada por las acciones irresponsables del ser humano y por los embates del cambio climático. La persistente crisis económica y financiera global dificulta el equilibrio del mundo y se acentúa en el desempleo, la migración, el analfabetismo, el tráfico de armas, la trata de personas y la amenaza del uso de las armas nucleares. Se mantiene y profundiza la brecha entre los países ricos y pobres. Aquellos que se llaman a sí mismos defensores de los derechos humanos no cesan de cometer los más violentos y atroces crímenes. El terrorismo amenaza la seguridad mundial. Gobiernos legítimos se ven coaccionados y padecen las más viles maniobras de desestabilización. Los pueblos sí sufren las consecuencias de actos inescrupulosos, concebidos sin otro fin que obtener poder y riquezas. Sin embargo, la mayoría seguimos apostando a favor por el desarrollo sostenible. Continúa siendo la paz el único camino hacia el logado definitivo de nuestros objetivos. En estas circunstancias, la comunidad internacional debe trabajar por reforzar la solidaridad entre los pueblos, respetar lo estipulado en su Constitución y cumplir con los principios que sustenta el Sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Nos corresponde a todos fortalecer la construcción de un mundo verdadera gente, justo y equitativo. Tenemos en la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información medios fundamentales para concretar estas metas. Los aquí representados debemos trabajar por otorgarle a la cultura el protagonismo que le corresponde como elemento concertador entre las naciones a favor del desarrollo sostenible. Colegas, Cuba, pequeño Estado insular en desarrollo, sigue siendo víctima del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos. Un bloqueo que de manera flagrante y recrudecido en los últimos meses con la aplicación de medidas severas intenta acabar con la revolución cubana. No obstante, el Gobierno y el pueblo cubano mantenemos la firme postura de rechazo a esta política vil y su inquebrantable decisión de defender la soberanía conquistada hace más de 60 años por derecho y esfuerzo propio. Los resultados de la reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendan la posición del mundo en respaldo a la lucha del pueblo cubano. No hemos cesado, a pesar de las limitaciones en nuestra voluntad de avanzar en todos los sectores, en especial en las esferas de competencia. La revolución cubana tiene en la cultura un baluarte esencial de la identidad de la nación y su desarrollo. Aún en las más difíciles condiciones económicas, el Estado cubano ha mantenido la voluntad política de preservar y desarrollar la creación artística y literaria y el sistema de la enseñanza artística. En Cuba existe una política cultural pública que se apoya en un sistema institucional de la más amplia cobertura, cuyo carácter inclusivo garantiza el derecho de todos a los principales productos y servicios culturales. Esta política se extiende a todo el tramado institucional de la Nación y potencia la protección del patrimonio material e inmaterial y la formación de valores en todos los sectores de nuestra sociedad. En medio de un mundo particularmente complejo, en el que cada vez más los centros de poder imponen paradigmas que se alejan del respeto a la diversidad cultural son precisamente el respeto y la defensa de las identidades, la base esencial sobre la cual se consolida y se erige la política cultural de la Revolución Cubana. La Oficina Regional de la UNESCO para la Cultura en nuestra región ha desempeñado un papel significativo para alcanzar este propósito. Un ejemplo del esfuerzo mancomunado que se desarrolla en la región es el programa Transcultura Cuba-Caribe, con el apoyo de la Unión Europea encaminado a fortalecer las capacidades de jóvenes en los ámbitos de la protección del patrimonio y el fortalecimiento de las industrias creativas. Amigas y amigos, colegas todos, Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, en los años 90, en medio de la más difícil coyuntura económica que ha enfrentado nuestro pueblo, nos dijo la cultura es lo primero que hay que salvar y en ese empeño Cuba ratifica su compromiso y mantiene su disposición a seguir trabajando sobre la base de la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía de los Estados y la libre determinación de los pueblos, conforme a las normas que rigen esta organización. Asimismo, respaldamos las labores a favor de la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Salvemos la cultura, es nuestro deber con la historia. La esencia de una nación está en su memoria, en la buena voluntad de sus hijos para preservarla y transmitirla a los que vendrán. Los pueblos que olvidan sus orígenes bien pueden servir a sus amos, pero nunca al buen curso de su destino, ni al empoderamiento de su dignidad. Cuba es memoria viva, espuma de un cauce revuelto por agua renovada, la dulce necesidad de reposar la cabeza en la almohada de nuestros padres, fe en lo imposible y lo posible, y seguros de triunfar. Urge en estos tiempos de mercantilismos y amenazas imperiales, recordarles a nuestros hijos que somos cubanos en la cita culta, el verso, en los pinceles, en la comparsa, en el pregón, en la liturgia del café, en el chorrillo de ron que se derrama antes del primer trago, en el ritmo de la música desatado en baile, que somos cubanos en el abrazo del que espera y la alegría del que regresa, que somos cubanos en la receta de las comidas mambisas, en los remedios de las abuelas, en la sabiduría de los cabildos negros, que cubano es todo aquel que ama esta isla y la defienda de sus atacantes con honestidad y fervor. Ser cubano significa cultivar un elevado sentido de la gratitud, es saber que viven entre nosotros la sonrisa bonachona de Almeida, el traje verde olivo de Fidel, siempre en vigilia Alicia, danzando en la memoria joven y esbelta, como un lirio que el viento de la eternidad mece en deshojar. Ninguna nación es sostenible sin la cultura. Sin la cultura una nación está herida de muerte gangrenada, de vacillaje y obediencia a poderes foráneos. La cultura es espada porque defiende y escudo porque protege. Pongamos la dignidad de nuestro linaje espiritual en función de comprender nuestro presente, los nuevos escenarios donde estamos llamados a pensar como país, desde la fraternidad vigilante, como confirmó Céspedes. La revolución cubana ya vigorosa es inmortal. Ha transcurrido el 2019, un año de profundos desafíos para nuestro pueblo, durante el cual el recrudecimiento de la política agresiva de la actual Administración de Estados Unidos pretendió infructuosamente estremecer los cimientos de la nación para sembrar el descontento y la desconfianza de nuestro pueblo. Sin embargo, fuertes motivaciones de patriotismo, solidaridad, convicción, conciencia y alegría inundaron el alma de la patria. Y aquí todos, celebrando lo que definió José Martí magistralmente, y cito, la madre del decoro, la sabia de la libertad, el mantenimiento de la República y el remedio de sus males es sobre todo los demás la propagación de la cultura. Precisamente para propagar esa cultura nuestra que dialoga y convive con la universal. Para concluir, retomo las palabras de nuestro querido Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Durante la clausura del recién concluido noveno Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En qué milagro de país, en qué gran pueblo nos hemos convertido. Somos Cuba, vamos por más, somos continuidad. Que la patria nos siga contemplando orgullosa. Amigos, continuemos unidos, manos, mentes y corazones. Adelante, amigos venezolanos, bolivarianos, sigamos en combate. La lucha no ha sido en vano. Continúen con ese espíritu de resistencia y lucha. Y seguirá siempre abierta la rosa blanca de nuestro José Martí para todos los pueblos del mundo que pretendemos el amor y la paz. Que vivan Cuba, Venezuela y todos los países del mundo. Gracias. 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 A continuación invitamos a la camarada de Nicaragua Isma Dávila a usar como anuncio del podio. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas desde la tierra de nuestro general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino reciban de parte de nuestro presidente el comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta la compañera Rosario Murillo el abrazo de compromiso el abrazo revolucionario el abrazo fraterno el abrazo de la revolución popular sandinista. Agradecemos a nuestros hermanos y hermanas venezolanas por darnos la oportunidad de venir a participar en este encuentro mundial antiimperialista ya que nuestra presencia expresa aquí la voluntad política de nuestro gobierno del frente sandinista de venir a aportar y articular los esfuerzos para la lucha por la paz en el mundo y el compromiso de nuestra solidaridad militante con todos los pueblos que luchan y especialmente con Cuba con Venezuela y con todos los países que están aquí presentes. nosotros desde Nicaragua estamos aportando a la lucha revolucionaria la lucha de todos ustedes porque en la medida que fortalecemos la revolución popular sandinista cuando trabajamos todos los días estamos fortaleciendo la lucha de todos los pueblos y estamos fortaleciendo la lucha por la paz porque nosotros tenemos vocación de paz porque venimos de conflictos difíciles y donde hemos aprendido a apreciar la paz la unidad la reconciliación que son fortaleza de nuestra querida Nicaragua y hoy estamos aquí diciéndoles que estamos trabajando desde la Asamblea Nacional luchando por continuar profundizando esas transformaciones políticas económicas sociales y culturales con las que surgió nuestra revolución y lo estamos haciendo desde el modelo que trabaja nuestro gobierno el modelo cristiano socialista y solidario el modelo de inclusión social un modelo complementario donde trabajamos en el modelo tomando en cuenta a la persona la familia y a la comunidad como el centro de ese modelo y ha sido un modelo exitoso porque nos ha permitido a Nicaragua grandes avances que con mucha alegría compartimos con ustedes hemos avanzado con este exitoso modelo y con nuestras leyes que trabajamos complementando los esfuerzos de nuestro poder ejecutivo del gobierno la Asamblea Nacional y el poder ejecutivo complementados en una agenda trabajando desde el modelo con las familias con la comunidad consensuando todas las leyes que hacemos leyes con un alto contenido de justicia social y de equidad y hoy hemos avanzado y hoy tenemos grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional tenemos el reconocimiento de ser un país que hemos avanzado en la equidad de género que significa que hoy hombres y mujeres tenemos las mismas expectativas que tienen los hombres para acceder a la salud a la educación a la economía y a la participación política fuimos examinados a la luz de 150 países en el mundo y el Foro Económico Mundial le dio a Nicaragua el quinto lugar en el mundo de ser un país con equidad y esos son reconocimientos gracias a la revolución popular sandinista y a esa lucha que libramos todos los días los pueblos porque en la medida que ustedes luchan también fortalecen nuestras luchas y fortalecen nuestra revolución tenemos el reconocimiento de un crecimiento económico en la macroeconomía de nuestro país hemos recibido también el reconocimiento de nuestro modelo de salud que hoy llega a todas las familias y a todas las comunidades hasta el último rincón de Nicaragua tenemos el reconocimiento del combate a la pobreza y a la extrema pobreza y del 48.7% Nicaragua avanzado y hoy estamos en el 24.5% tenemos avances en lo que es la lucha en contra de la extrema pobreza hemos recibido también el reconocimiento en el tema del crecimiento económico tenemos el reconocimiento nacional e internacional en la atención a la niñez tenemos el reconocimiento y no lo olvidamos con el gran apoyo de nuestro hermano nuestro querido comandante Hugo Chávez Fría de estar hoy en el 97% del acceso a la energía eléctrica y tenemos el reconocimiento de tener las mejores carreteras en el quinto lugar a nivel latinoamericano y primer lugar a nivel de Centroamérica eso es gracias a la revolución gracias a la lucha del pueblo de Nicaragua y la lucha de ustedes porque los pueblos no somos una isla y si un pueblo avanza es porque todos estamos avanzando en esa integración en esa complementariedad en esa unidad uniendo las izquierdas por la unidad y por la paz en América Latina sin embargo el imperio sueña sueña con un país tan pequeño como Nicaragua y le molesta que Nicaragua siendo tan pequeño tenga tanto poder y es que tenemos el poder de la dignidad el poder de la moral y eso el imperio no lo soporta no le soporta que nuestro gobierno trabaja con una preferencia para los pobres no soporta ver que un pueblo se pone de pie que alza la voz y que tiene dignidad no soporta que haya justicia social en nuestro país y nos quiere ver de rodilla y de rodilla solo ante Dios dice nuestro presidente y por eso en el 2018 los Estados Unidos hicieron un intento de golpe a la revolución nicaragüense querían acabar con la revolución querían acabar con el sueño de nuestros pueblos querían que el comandante electo constitucionalmente no estuviera al frente de nuestro gobierno pero los Estados Unidos se equivocaron destruyeron escuelas destruyeron hospitales asesinaron compañeros y compañeras a los que honramos y por el cual seguimos ese legado porque han regado nuestra patria bendita y siempre libre con su sangre son héroes y heroínas de la paz porque murieron porque no querían la guerra querían la paz para nuestro país y nos aplicaron el mismo formato que le aplicaron a Venezuela pero no pudieron no pudieron ni podrán no pudieron ni podrán porque se encontraron con la resistencia y con la valentía de los hijos y las hijas de Sandino no pudieron porque había arrojo había dignidad y se estrellaron contra la moral de un pueblo y derrotamos ese intento de golpe y hemos logrado de nuevo la estabilidad recuperar la paz la tranquilidad de nuestros pueblos porque nuestros pueblos tienen derecho a vivir en paz a trabajar a desarrollarse y salir adelante por eso es que nuestra posición como país es muy clara con nuestros principios generales que están en la constitución por la paz la dignidad la justicia social y la no intervención en los asuntos internos de ningún país ni de nuestro país porque ningún estado puede estar por encima de otro estado dictándole lo que tiene que hacer cada pueblo es soberano para decidir cuál es el camino que debe de escoger y el imperio se equivocó se equivocó con Nicaragua y les agradecemos a ustedes porque ustedes se unieron para defender a Nicaragua para defender la paz por eso nuestro compromiso aquí con ustedes es en la lucha por la paz en el mundo vamos a fortalecer nuestra revolución para que sigamos avanzando y condenamos y rechazamos toda la intervención en contra de Venezuela del bloqueo intervención y bloqueo financiero comercial económico porque cuidar la paz en Venezuela es cuidar la paz en la región y aquí venimos compañeros y compañeras asumir el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la unidad para fortalecer la solidaridad con acciones concretas y para seguir adelante Sandino vive la lucha sigue Sandino vive la lucha sigue Chávez vive como una o nada es la misión lo dijo Chávez en el golpe de timón como una o nada es la misión lo dijo Chávez en el golpe de timón como una o nada es la misión lo dijo Chávez en el golpe de timón que viva el pueblo bolivariano de Venezuela que viva la juventud Venezuela que vivan las mujeres que vivan todos nuestros hermanos que luchamos por la paz en el mundo patria libre o morir patria o muerte venceremos hasta la victoria siempre adelante gracias ok continuamos entonces con la intervención del camarada representante de Francia Víctor Calpugir le damos la bienvenida al constituyente Pedro Carreño presidente de la presión parlamentaria de la ANC aló aló ya eh gracias primero agradecer la invitación que nos hicieron a la Francia insumis y al partido de Wach partido de izquierda de Francia como ustedes pueden ver por mi acento yo soy de origen chileno soy de la época de Allende hace 30 años que vivo en Francia y por supuesto eh el ADN va y el ADN va con la política va con los pobres va con los cambios va con la restitución de la restitución de la riqueza por esa razón me he dedicado a la política francesa hoy día soy miembro de la dirección nacional del partido de Wach y a Francis Sumis Francis Sumis que en la última elección presidencial logramos el 19,5% de los votos que significa a 7 millones de votos eh nos faltaron 600.000 votos para pasar la segunda vuelta y haber creado otra dinámica una dinámica de victoria y haber llegado a la presidencia de la república todo eso por supuesto fue bajo la conducción de nuestro candidato que ya hicimos con él una primera campaña en 2012 en la cual logramos el 11% y esta segunda que se llama Jean-Luc Mélenchon con él iniciamos este proceso de la creación del partido de Wach partido de Wach y llegamos a lo que fue la Francia Insumis ¿por qué les cuento la Francia Insumis? porque la Francia Insumis fue salió de una larga discusión buena discusión rica discusión donde una gran parte fue la inspiración de cómo realizar un movimiento de qué manera y la inspiración vino lo que nosotros le llamamos América Latina nuestra fuerte fuente de inspiración lo que nosotros decimos las revoluciones o le llamamos las revoluciones ciudadanas que se han dado en América Latina que son y seguirán siendo nuestra fuente de inspiración de la cual sacamos muchas lecciones estudiando todos los procesos de los últimos 30 años que han pasado en América Latina y la situación que se vive en Francia nos dimos cuenta que en América Latina lamentablemente los partidos tradicionales no habían sido los dirigentes de las revoluciones triunfantes en América Latina basta ver Ecuador lo que pasó Cuba Venezuela no quiero seguir más allá y nos dimos cuenta también que en nuestro país en Francia los conceptos izquierda socialismo banderas rojas habían sido tomadas y estaban siendo utilizadas de manera que no correspondían estaban siendo utilizadas al servicio del neoliberalismo al servicio del gran capital al servicio de la represión a la gran mayoría del pueblo francés por esa razón que decidimos y como les vuelvo les repito inspirado lo que fueron las revoluciones ciudadanas aquí en América Latina otro nombre utilizar otras banderas utilizar otros conceptos ya pero en ningún caso en ningún caso cambiar lo que son nuestros objetivos en eso fuimos muy claros muy claros en nuestro programa es un un programa de cambio de sociedad eso es lo que queremos y cuando hablamos de cambio de sociedad no solamente un cambio de sociedad para Francia sino para Europa y cuando hablamos de Europa estamos hablando del mundo nosotros creemos y nos preparamos para 1922 que es una nueva elección presidencial una elección presidencial en Francia es muy importante es muy importante porque define la asamblea nacional posteriormente y por lo tanto facilita los cambios y si yo estoy aquí en este momento en esta sala donde trabaja la asamblea constituyente Venezuela quería estar porque el primer punto que tenemos si algún día llegamos al poder en nuestro deseo ya es inmediatamente establecer un principio para llamar a una asamblea constituyente crear una nueva constitución que corresponda a todos los cambios que se venían realizando en los últimos 50 años en Francia y pasar de la quinta república que nosotros le llamamos a la sexta república un segundo momento importante es buscar y establecer nuevas relaciones en Europa nosotros somos europeos queremos la Europa pero no la queremos como se está construyendo hoy día no queremos que se siga construyendo donde unos pocos países explotan a otros países de la misma Europa del mismo continente y lamentablemente Francia es uno de esos países que explota al resto de los países de Europa por eso que queremos hacer ese cambio que es importante salir de esa relación comercial de competencia del más grande se come el chico y establecer relaciones de cooperación y no solamente establecer esas relaciones de cooperación dentro de Europa sino con el mundo estero y por supuesto con América Latina somos un país hay que decirlo lamentablemente una potencia estamos dentro de las 10 economías del mundo productores de ingeniería productores de muchas cosas armamento de guerra tenemos centrales nucleares y eso nos preocupa nos preocupa que eso tiene que estar al servicio de manera diferente como se está utilizando hoy día estamos preocupados del clima el clima es algo importante es por eso que estamos creando nosotros una plataforma que le llamamos el ecosocialismo queremos y creemos que se tiene por lo menos en Francia suficientes recursos para terminar con la producción que realizan las centrales nucleares por otra producción de energía que son limpias eso es en contexto general lo que estamos realizando como Francia insumisos en el sumiso marco como dijimos que hemos aprendido mucho de América Latina que es una fuente de inspiración hemos estado trabajando y hemos estado presentes en muchos países de América Latina especialmente en nuestros últimos dos años Venezuela nos hemos visitado desde hace muchos años siempre en cada actividad importante hay alguna delegación del partido de izquierda y la Francia insumis este año estuvimos presentes en una delegación dirigida por nuestro coordinador nacional del partido de izquierda el diputado Erick Coquerel en Cuba en el mes de febrero también estuvimos en México estuvimos en Brasil estuvimos en Bolivia en las elecciones estuvimos en Argentina estuvimos en Uruguay y al principio también estuvimos en Chile y en este momento un diputado nuestro que está presente en Chile es decir América Latina para nosotros sigue siendo una fuente de inspiración y sigue siendo una necesidad de establecer no solamente lazos de amistad de relaciones sino de hermandad de hermandad y de cooperación más allá de ser simplemente solidarios y creemos que nuestro mayor compromiso que debemos tener o que nosotros asumimos es el llegar al poder creemos que llegando al poder nosotros tendremos la responsabilidad primero la responsabilidad de llegar al poder que es un algo que queremos y es un desafío para nosotros y que es la mejor respuesta que podemos dar la mejor cooperación que podemos dar a esta lucha que vive América Latina a todo que la realiza y sobre todo a esta lucha anti-esperalista y esa es nuestra responsabilidad este es nuestro deseo y eso es lo que eso es lo que queremos estimados compañeros presentes aquí recién un abrazo de los 7 millones de votos que sacamos que seguiremos estando presentes seguiremos aprendiendo y en el futuro que podamos decir como lo aprendimos hace muchos años el pueblo unido jamás será vencido muchas gracias para cerrar este primer panel invitamos al representante de Venezuela de este sur el camarada Fernando Soto Roja bueno buenas tardes compatriota combatientes y camaradas de siempre la verdad que este encuentro antiimperialistas donde he estado presente en las mesas y en esta plenaria está entrando a los temas centrales al tema programático porque eso es lo que está planteado los que estamos aquí tenemos que vernos como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad que venimos de una larga lucha histórica de siglo hicimos un extraordinario esfuerzo hace doscientos años que llegó a lo que se llamó la gran Colombia y a enterrar el primer imperio el imperio español pero no fue posible pese a todos los esfuerzos y a toda la producción en nuestra primera declaración de independencia del 5 de julio nosotros decíamos que teníamos que construir una nación libre de toda dominación extranjera hoy no es suficiente esa esa expresión en el con el proyecto bolivariano de la gran Colombia y impulsado hacia la patria de América la dirección de la política la tenían los mantuanos y a los juicios esa es la causa esencial de que no pudimos consolidar el sueño bolivariano pero doscientos años después las circunstancias han cambiado en la América Latina y en el mundo nos toca enfrentar este segundo imperio pero este imperio hoy será el más corto imperio de la humanidad si lo comparamos con todos los imperios que han aparecido en los últimos cinco o seis mil años este será el mayor corto de la humanidad su mayor esplendor fue en el siglo XX pasado apoyándose en las doctrinas de la socialdemocracia del socialitanismo y del fascismo con figuras Kennedy Peter Rubin etcétera etcétera y aquí con Betancourt Caldera etcétera etcétera enfrentarlo enfrentarlo derrotarlo y enterrarlo los que estamos reunidos hoy aquí es parte de esa oficialidad cuando escucho los discursos y con los que tenemos que no es poca cosa no es poca cosa esa base de resistencia que es la república de Cuba y su jefe indiscutible Fidel Castro que resolvieron la transición no es fácil resolver las transiciones siempre han sido traumáticas la revolución bolivariana también ha resuelto la transición que no nos fue fácil pero hemos venido avanzando en eso nos toca decir una poca palabra sobre el partido socialista unido es un partido joven no tiene más de 12 o 13 años quizás yo como parte de ese equipo promotor cuando el presidente tomó la decisión de avanzar en la unificación de los socialistas en este país bueno nombró un equipo de 21 en 23 camaradas lo más bien el doctor José Vicente que tiene 90 91 años y este se nos han ido algunos pero de aquí a allá ha transcurrido un importante tiempo hemos logrado en los tres congresos fundacionales estamos en el cuarto y no se ha cerrado aún definir los principios fundamentales el comandante Chávez lanzó la fecha no hacia la izquierda hacia la derecha la lanzó hacia el pasado pero antes se preparó largo tiempo con la doctrina bolivariana no sabemos cuánto tiempo se leyó el comandante el juramento del montesacro manifiesto de cartagena la carta de jamaica discurso angostura y los dos mil o tres mil cartas de bolívar y después lanzó levantando la bandera de Cristo el redentor la teología y la liberación y su compromiso con los pobres que es un un proyecto esencialmente latinoamericano y antes se armó con el pensamiento del precursor Miranda Bolívar Zamora Rodríguez y después tiró la flecha hacia el socialismo científico de Carlos Mal Federico Engel Lenin y puso en la escena otros que habían sido exteclados como Trotsky se articuló además con los movimientos juveniles emergentes con los movimientos de mujeres con los afrodescendientes y todo eso produjo ese movimiento que se llama chavismo que está arraigado por toda la geografía política del país y más allá quizás no hemos tenido la suficiente capacidad y fuerza para articular todo ese inmenso espacio político que construyó nuestro comandante la última visita que hice a Argentina era con motivo de un reconocimiento a los héroes de la guerra del año 82 las marvinas yo fui por representante por Venezuela una reunión muy breve porque frío 20 grados bajo cero allí en Australia pero supieron que andábamos unos venezolanos por allí y estaban un lote ahí un pelotón de gente ya blanca diciendo que eran chavistas y yo le dije ¿ustedes conocido al comandante Chávez? no, nunca ¿ha ido a Venezuela? no, nunca pero somos chavistas y no hicimos ningún crack ni nada vivimos crédito por allá pues ese fenómeno es mundial en Moscú también nos conseguimos con ese proceso es el debate de las ideas que no está sometido a muros ni a bombardeos ni a cercos económicos ni a guerras de cuarta generación el imperialismo está en decadencia y está agotado su fundamentación doctrinal no resiste porque son inconsecuentes con esos principios que ellos mismos señalaron se ha roto la hegemonía comunicacional con los satélites con los nuevos países emergentes con estos teléfonos etcétera etcétera nosotros que venimos del tiempo del multígrafo y de la pinta y de la clandestinidad hoy es una cosa totalmente distinta hay una paridad atómica militar en el mundo evidente y todavía tiene el control de la economía occidental a través del dólar pero el dólar histórico y políticamente está agotado si hacemos el análisis de Breton en el año 44 el reajuste que hizo Nixon y la circunstancia de hoy si todo el que tiene un billetico tiramos una marcha espontánea a la Reserva Federal no tiene incapacidad devuélvanos en bienes y servicios en medicinas alimentos bombas atómicas caros esa economía no tiene incapacidad están reuniendo en Davos pero los informes de ellos mismos es que el PIB y su desarrollo va para cero ahí no hay posible se ha apropiado el capital especulativo transnacional de la economía real productiva del mundo están todas las agriculturas quebradas y subsidiadas por el Estado todo el proceso industrial se ha desarticulado y los servicios y la economía la tiene el capital especulativo transnacional y eso vive esa especulación eso no tiene sustentabilidad y por eso eso se va a estar desplomando pero las cosas no se desploman solo la categoría capital que es contradictoria que es histórica y que es antagónica y que se conformó en el siglo II y III de la era cristiana y ese cáncer se tuvo conformando durante esos tres siglos en el siglo XV y XVI aparecen los estados nacionales etcétera etcétera y nos llega aquí a las costas de Macuno del Estado Sucre la espada la cruz el idioma castellano y el mercantilismo desde entonces empezaron los problemas como pueblo y la lucha por la soberanía que no ha concluido aún pero estamos en mejores condiciones se lo dice este viejo guerrillero hace 62 años andábamos por esta misma calle alborotado en tormentas en confrontaciones y en expectativas creyendo en la junta patriótica etcétera etcétera yo creo que los que tumbamos a Pérez y Merez fueron mil militares y mil civiles los testimonios dicen eso Jesús Faría fundador del Partido Comunista dice que para 1952 lo que había eran 600 militantes del Partido Comunista que era la fuerza más organizada acción democrática yo la comandaba a la juvenil y éramos 50 no éramos mucho pero no teníamos un rumbo histórico no teníamos una coherencia ni teníamos una estrategia hacia el poder y esa es la causa esencial porque se impuso el pacto de punto fijo porque no estudiamos suficientemente la historia como lo ha dicho aquí la camarada cubana los grandes líderes que han dejado buena la historia es porque comprenden el periodo histórico de su momento dado uno revisa a Bolívar y tenía una comprensión de lo que era el imperio español y hasta conoció personalmente a Fernando VII y hasta la mamá que era media puto a hablar leamos el el diario de Bucaramanga pues o sea Bolívar uno agarra todos los discursos esenciales y las cartas y proclamas de Bolívar y hay una coherencia ideológica y política hasta su última proclama y así es nuestro comandante les decía yo y cumplimos al ministro de cultura vamos a publicar nada más las 20 conferencias que José Vicente le hizo al comandante y usted ve esas 20 conferencias y ya hay una coherencia en el pensamiento de Hugo Chávez hay una coherencia ideológica una coherencia política y iba del dicho al hecho poniendo su pellejo de polmedio esos son los líderes que que dejan historia el partido socialista unido ciertamente es el partido cuantitativamente más grande que hemos tenido en la historia política de este país hasta donde conocemos y tiene planteamientos superiores a la socialdemocracia que conocimos en el siglo XX que yo milité allí lo que está escrito en el libro rojo lo que está en el texto constitucional es fundamental para avanzar y esa es la tarea de los militantes y simpatizantes recientemente se dio un proceso de carnetización escuché por bolas que aspiramos 85 mil superamos esa meta y eso que hubo problemas eléctricos y computación y cosas de esas pero está entrando la juventud al partido pero tenemos que insistir en el proceso de información formación contiguo y permanente porque si Borges Ríguez nos lo dijo que si queríamos construir republicanos ya el mandado estaba hecho estaba liquidado el imperio español pero quienes iban a asumir el mando entonces él dice así para ser republicano hay que conocer científicamente la realidad pero no es suficiente podemos ser únicos hay que dar un proceso de formación enseñanza y formación es clave y cuando uno revisa la vida de estos dos jefes revolucionarios Fidel Castro y el comandante Chávez ahí está yo le preguntaba al capitán ante teniente Escalona ¿cuántos libros dejó Chávez ahí en Miraflora? 14 mil libros y 3 mil rayaditos azul rojo etcétera etcétera ¿en qué tiempo tenía el comandante para construir el partido socialista de Venezuela? ¿para dirigir el estado venezolano? ¿para dirigir y incidir en el pueblo patriótico en los procesos electorales en el alo presidente en las líneas de Chávez bilaterales con los hermanos Castro con Lula viajar por el mundo y también tiempo para revisar las notas de Rocines que creo que estaba entre cuarto y quinto entonces nosotros tenemos que tener tiempo para todo en la circunstancia de hoy ese es el reto nuestros métodos de dirección y de trabajo tienen que estar ajustados a la realidad este encuentro de hoy tiene que salir con algo concreto me decía la camarada Tania Díaz la Bella es verdad tenemos que salir amarrados aquí no solamente en la palabra sino en la escritura la humanidad avanzó cuando apareció la escritura porque la humanidad no tiene cinco o seis mil años que es lo que nos enseña en el liceo de estudio y por ahí en la universidad se estima que la humanidad tiene más de trescientos mil años pero hubo una perversión histórica apareció la propiedad privada los ricos y los pobres los modos de producción esclavista feudalista y capitalista etcétera etcétera ahora ese es el dos o tres por ciento de la humanidad la humanidad no necesita del capitalismo para funcionar ni mucho menos ese bandido llamado Trump nos atacan lo hemos dicho por dos razones fundamentales uno ciertamente porque tenemos recursos estratégicos esenciales en este país y en el sur pero el elemento central es porque está la revolución bolivariana porque tenemos bases de resistencia por eso hoy la dirección del partido socialista de Venezuela no tenemos derecho a equivocarlo porque tenemos el rumbo histórico la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI que ha pegado en el pueblo de Venezuela y más allá segundo tenemos la república bolivariana de Venezuela como una base de resistencia integral combinando lo económico lo social lo político lo militar lo diplomático etcétera etcétera para avanzar programáticamente como pueblo como clase y como nación y articularnos programáticamente como lo estamos haciendo ahorita a los pueblos de la región y del mundo para la batalla final la humanidad no puede esperar cien años yo creo que no puede existir con las locuras del capitalismo actual miles de escritos se han hecho si él no los dijo allá en Río hace veinticinco años cuando dijo hay una especie que está en peligro de extinción la especie humana es que no nos queda otro camino camarada que triunfar o triunfar y aquí en Venezuela estamos restiados poniendo el pellejo de por medio con el presidente Maduro al frente con Diosdado Cabello al frente con Delfi Rodríguez al frente y con todos los soldados y militantes que estamos en nosotros aquí porque es que hemos levantado camaradas demasiadas expectativas en ustedes el esfuerzo para que llegaran ustedes aquí es el trabajo pues ayer ya incluso en la tarde me decían vienen ocho ni que la cuenta que salieron en carros yo no sé si han llegado los camaradas otros colombianos llegaron por allí es esfuerzo es esfuerzo que hacen ustedes y saben que entran en la larga lista de ellos estamos en la larga lista yo estoy desde hace años en esa lista roja por eso no me preocupa cuando uno quiere ir a Estados Unidos va clandestino yo una vez fui clandestino allá ahora es que lo estoy revelando no nos preocupe esa cosa lo que sí es que tenemos una alta responsabilidad con nuestros pueblos y no tenemos el derecho a equivocarnos porque estamos en la transición histórica universal del capitalismo al socialismo la clave es estudiar las realidades históricas concretas como lo hizo el mestizo de Sabanete en dos coyunturas el punto fijismo y el proceso bolivariano él estudió bien esas dos coyunturas y mira lo que hizo mira como nos ayudó a despertar conciencia pero como dice Pedro no podemos vivir esa semillita bola nosotros nosotros tenemos que superarlos a ellos seguramente individual va a ser difícil porque eso aparece casi en años cuando despiertan los pueblos pero es que los pueblos están despertando camarada estamos hablando de una tercera ola revolucionaria la primera se inició aquí con los acontecimientos febrero de 1989 que logramos ahí para el paquete Carlos Andrés Pérez y después siguió la onda la segunda fue el comandante apareció ya en el liderazgo asumiendo responsabilidad entre la historia y entre los hechos eso no había antes nuestra izquierda era bobaricona si dejamos pero no se responsabilizaba nuestro jefe nos mataban compañeros carajo y no oigan siquiera a darnos pésame yo lo digo porque yo sufrí esa vaina con llaves cuando yo lo escuché a mi pequeño grupo lo convoqué dije vamos a rifarnos con este hombre y había un culipandeo y montamos un acto ahí en la central en el mes de marzo para solidarizarnos con esos soldados rebeldes que así decíamos no conocíamos a Chávez ni a Aria ni nada ni a Pedro nadie lo conocía pero el pueblo respondió y se llenó esa universidad y cuando salió el comandante a recorrer el país en poco tiempo articuló esta fuerza que los putos locos están locos porque pretenden apagar el fuego el viento el viento el agua con tanques y con amenazas y con pendejadas de esas nosotros somos un pueblo virtuoso lo dice nuestra primera declaración de independencia somos un pueblo solidario aquí han llegado de muchas tierras y lo hemos no lo hemos recibido con amor a portugueses italianos españoles colombianos son bien recibidos en la tierra de Bolívar somos un pueblo rebelde somos como el cuero seco que nos pisa por un lado y nos levantamos por el otro pero somos un pueblo guerrero pero amante de la libertad y de la paz y con la libertad y con la paz es el elemento esencial para derrotarlo en cualquier escenario por eso la proposición del camarada Saúl es viable no podemos seguir a cada evento a cada quien por su casa no tenemos que ir con propuestas con agendas y con acuerdos hasta llegar a qué a una línea programática común y a un mando común estamos en guerra las derrotas que hemos sufrido en la guerra de América Latina es porque no ha habido una propuesta común ni un mando común y esa es la tragedia de muchos pueblos tenemos que llegar a acuerdos básicos y se lo dice este viejo aspirante a militantes de las rojas auroras yo tengo varias patrias y se lo dije a los palestinos que vamos a verlos el miércoles yo soy parte de la patria de los pueblos palestinos por supuesto Venezuela pero también de Cuba estuvimos el primer congreso fundacional allí con el hoy mira que estamos comprometidos y suscribimos todas las palabras de ustedes porque a los imperios antiguos y modernos los derrota el pueblo solo el pueblo salvo el pueblo yo no lo dijo el comandante camarada yo lo dejo hasta aquí para no prolongar más pero estoy sumamente emocionado aprendiendo de ustedes y si por casualidad en la batalla final contra el imperialismo que sin duda estará presente un destacamento bolivariano de hombres y mujeres si este querido todavía vive que abajo convítenme como guataneo que ahí estaré contento y diciendo con de duda confieso que he vivido porque hemos vivido la libertad y tuvimos la gloria de conocer a Hugo Chávez a los panelistas tomar sus asientos repetitivos muchas gracias un aplauso a todos los panelistas muy buena su participación y ahora invitamos al segundo panel invitamos al camarada del partido Argentina Esma Mansur al camarada de la FAR Sergio Marín al camarada de San Vicente y Granadinas Carlos Yeis a la camarada de Dominicana Marta Pérez y del Reino Unido Francisco Domínguez integrar por favor al presidio le recordamos que por el tiempo que nos está premiando tratar de limitar nuestras intervenciones a un periodo de cinco minutos iniciamos este segundo panel con el camarada Carlos Yeis de San Vicente y Granadinas limitamos a tomar el podio de la obra ir y lo conviene y lo conviene y lo conviene Gracias. Bueno, mientras nos llegamos, el autor, vamos a iniciar con el camarada Manzul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . . Gracias. 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 . . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Yo quisiera transmitirles que este Parlamento actual de Israel ha legalizado las torturas contra los niños palestinos, confiscar el dinero de los palestinos, sobre todo de los prisioneros, también retener las cadáveres de los mártires palestinos. Eso refleja el terrorismo de Israel y el querer darle un marco legal de la constitución a la forma agresiva y fascista que se ha convertido en este mes. Por esto lo llaman a que condenen todas aquellas leyes israelíes que han sido contra la legalidad internacional y contra la legitimidad internacional. . 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 .. . .. . 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 , 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 ورقة ورفاق نضال. مع كل من يناضل ضد الظلم وضد القهر وضد الظلام. لأنه نضالنا كفلسطينيين هو تجسيد للكيم التي نشترك معكم بها. وهي العدالة والمساواة والحرية وتكن المصير. de la multitud de la multitudinal y de la multitudinal de la multitudinal y de la multitudinal bueno bueno les agradezco y les invito a que transmitan el mensaje de nuestro pueblo este mensaje ha sido apagado por los viscionistas por todos los medios de la derecha. Quieren mostrar a nuestro pueblo como somos terroristas, mientras nosotros hemos sido víctimas durante más de 70 años, de una masacre a otra, de una agresión a otra. Esta ocupación apoyada por el imperialismo y todos sus latales. Tenemos que boicotear al Estado de Israel, tenemos que apoyar al movimiento del BDS, boicotear, desinversión y sanción a los Estados Unidos. Por mucho que ustedes no lo crean, es un movimiento muy importante. Israel ha creado un ministerio específico para combatir este movimiento de boicotear y desinversión y sanción. Les invito como parlamentarios a que trabajen con proyectos de leyes que protejan a este movimiento de boicotear y desinversión y sanción a Israel. Nosotros les prometemos como palestinos que mantendremos la resistencia hasta acabar con esta ocupación, hasta conseguir nuestra independencia, hasta conseguir la policía social, hasta conseguir un sorteo de continuación de nuevo. Somos armados por todos aquellos que luchan contra la injusticia, contra la ocupación, esta ocupación compacta del imperialismo, todos los valores del terrorismo y de la injusticia. ¡Viva! 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 ¡ Buenas tardes a todos los camaradas que están reunidos en esta sala. No quiero estar demasiado largo hoy porque no quiero reducir la calidad de las presentaciones que vinieron antes de mí. Y sé que es el día de la mañana. I bring you greetings from St. Vincent and the Grenadines and our political leader and Prime Minister, Ralph González. We gather here in Caracas at the National Constituent Assembly, a historic location and a historic day for us here in the Americas. And I say it's a historic day because we continue to fight of the revolution of the people of Venezuela, the people of the Americas and the Caribbean. It has been a very long struggle and a very long fight, but the revolution continues. Ha sido una muy larga lucha y un proceso muy tortuoso, pero la revolución debe continuar. Many challenges, many difficulties, but through it all we have always triumphed. Muchos tropiezos, muchas dificultades y sin embargo nos hemos mantenido en pie de lucha y así deberíamos continuar estando. Today, those who are here, the international delegates, you would have seen with your own eyes the democracy at work in the National Constituent Assembly, the meeting of the opposition just outside these doors. Ustedes, delegados y diputados internacionales, han visto con sus propios ojos cómo deben dar el ejercicio pleno de la democracia acá en Venezuela, teniendo la oportunidad de visitar tanto este hemiciclo como el hemiciclo que está al lado de nosotros, pudiendo tener la oportunidad de ver a algunos parlamentarios de la oposición y ver que realmente lo que dicen los medios de comunicación no es tal cosa. And as the constitution of many of our democratic countries would say, all of us collectively working in the interest of the people. Todos los gobiernos progresistas del mundo han convenido en una sola oración. Nosotros somos el pueblo. Y si nosotros somos el pueblo, debemos mantenernos unidos y construir desde y para el pueblo. Gracias. 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 Long live the people of the Americas and the Caribbean. Long live the revolution. Gracias. Para terminar quisiera decirles que estos esfuerzos que estamos haciendo deben sumar para que nosotros desde todas nuestras pincheras de lucha y todos los pequeños aportes que podemos hacer sigan contribuyendo a la reconstrucción y la consolidación de la revolución a nivel mundial. Que viva Venezuela. 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 Ok, continuamos con el camarada Sergio Marín, representante de las FARC. Para despertarnos. En primer lugar, quiero agradecer a los camaradas del Partido Socialista Unido de Venezuela por esta convocatoria que nos ha permitido agruparnos, reunirnos en estos días. Personalmente, para mí es un verdadero orgullo, honor, poder visitar la República Bolivariana de Venezuela, la primera vez que estoy en la ciudad de Caracas y me llevo al, igual que otros compañeros de nuestro país, una imagen distinta. Sabía, porque confío plenamente en la conducción revolucionaria de este proceso, que en Venezuela no estaba pasando lo que en los medios de comunicación al servicio del imperio se encargan de reproducir como mentiras todos los días ante la opinión. Pero es muy satisfactorio poder demostrarlo, confirmándolo en la práctica, que estamos ante un proceso vigoroso, firme, duradero y que el ideario del comandante Hugo Chávez continúa como una llama ardiente permeando el conjunto del pueblo venezolano e inspirando a otros pueblos, en particular de nuestro continente, a garantizar la verdadera independencia y soberanía por la que hemos luchado tanto tiempo. Y pues seguramente a eso es a lo que el imperialismo le teme. Venezuela no solo es un país inmensamente rico, como ricos somos en este continente y tantas tragedias nos ha traído esa riqueza, sino que es un ejemplo y a ese ejemplo el imperialismo también le tiene miedo. Y por eso pretenden macartizar y por eso pretenden endemonizar estos procesos. Y se reúnen con gente que le sigue ese juego. Y pues en particular tenemos que reconocerlo, el gobierno colombiano encabezado en este momento por el que se llama en Colombia subpresidente Iván Duque, pues se encarga de hacer la tarea todos los días que el imperialismo le encomienda. Hace un pocos días desafortunadamente utilizaron a nuestro país nuevamente como sede de un evento imperialista que llamaron disque de lucha contra el terrorismo o antiterrorista, al que invitaron al señor Guaidó o lo recibieron como jefe de Estado. decían los colombianos con el humor tradicional que nos caracteriza que un presidente que no gobierna Colombia recibe a un presidente que no es presidente de Venezuela. Nosotros hemos sido víctimas directas del imperialismo durante décadas. Yo quiero en primer lugar presentarme, debía haber empezado seguramente por ahí, soy Sergio Marín, representante a la Cámara por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Veía ahorita en el papelito que nos entregaron que los compañeros seguramente habían escrito Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y no hay contradicción, no hay contradicción porque fui combatiente durante 22 años de las FAREPE y me siento orgulloso, orgulloso, de haber luchado en un momento histórico y en un contexto particular que nos obligó. Soy también a la vez en este momento representante a la Cámara por el partido resultante de la firma de los acuerdos de paz. Pero quiero señalar que esa agresión imperialista en Colombia se paga con vidas como se paga con vidas y con sangre en todos los pueblos del mundo que resisten. En 1964, cuando se atacó la región de Marquetalia, de la que posteriormente surgiría las FAREPE, el batallón fundamental que desplegó la ofensiva contra 48 campesinos en el sur de nuestro país era el Batallón Colombia. Y ese batallón al que le colocaron el nombre de nuestra patria fue el mismo batallón que unos años antes había mandado nuestro país a combatir en la Guerra de Corea al lado de los Estados Unidos para masacrar al pueblo coreano. De 1950 a 1953 se entrenaron en la Guerra de Corea el batallón que posteriormente llegó a masacrar a los campesinos del sur de nuestro país. Pero obviamente la dignidad de hombres como Manuel Marulanda Vélez, de hombres como Jacobo Arenas permitieron que nuestro pueblo contara con una vanguardia revolucionaria que logró resistir durante más de 50 años. La agresión imperialista armada, la operación contra insurgente más grande en la historia de América Latina. El plan Colombia que fue financiado con más de 10 mil millones de dólares fue en lo fundamental diseñado en los Estados Unidos se lo entregaron a los militares colombianos prácticamente hecho y los militares colombianos lo único que hicieron es bajo la supervisión de los oficiales norteamericanos desplegar semejante operación que causó la muerte de más de 100 mil colombianos la desaparición de más de 80 mil colombianos y los famosos falsos positivos que son responsabilidad directa del señor Álvaro Uribe Éviles que es quien gobierna actualmente en nuestro país más de 10 mil jóvenes colombianos que fueron asesinados para presentarlos con el famoso eufemismo que ya parece que se ha popularizado en toda América Latina de falsos positivos es decir, asesinar civiles para presentarlos como combatientes para poder reclamar a cambio de eso prebendas y además legitimar ante el imperialismo que estaban cumpliendo la tarea efectivamente fuimos golpeados pero también golpeamos las guerras son dolorosas, las guerras son tristes pero las guerras son un resultado específicamente concreto del momento en el que el capital considera que la superproducción, la crisis de superproducción o de su consumo debe permitir o la destrucción de fuerzas productivas o la ampliación de mercados y eso como ya se ha señalado aquí no quiero extenderme solo se puede lograr por medio de las guerras la destrucción de las fuerzas productivas es lo que hace todos los días el imperialismo con bombas como las que en Colombia soportamos de 250 y 500 libras pero la ampliación de mercados también lleva a momentos como el de la segunda guerra mundial que en lo esencial era la repartición no solo de las fuentes de materias primas sino de los mercados que permitían que esas mercancías que produce el capitalismo altamente globalizado tengan salida y ese es el momento en que nos encontramos es el momento de una crisis profunda de un sistema de producción que además ha demostrado ser incapaz de poder satisfacer las necesidades de nuestro planeta y por eso atacan a los pueblos y por eso destrozan con bombas las ciudades y por eso arrasan las riquezas de nuestro país de nuestros países de nuestros pueblos este conversatorio al que nos convocaron en el último momento de esta charla lleva por título la lucha contra el imperialismo y repite el título de este evento que nos está congregando por la vida, la soberanía y la paz como luchar contra el imperialismo yo creo que yo creo que la vieja fórmula de unidad de organización sigue siendo válida por eso nosotros nos sumamos estábamos cuando estaban leyendo el documento estábamos visitando haciendo la visita a la asamblea nacional y yo supongo que el documento que estaba leyendo la compañera cuando nosotros llegamos un documento que se pone a consideración si es así y en lo que escuchamos nosotros ratificamos nuestro apoyo a ese documento efectivamente de este tipo de eventos tienen que salir resultados concretos y esos resultados concretos tienen que ver con estas declaraciones pero además con el compromiso que nos llevamos todos de aterrizar esto en hechos reales en nuestros países desde nuestras experiencias y en nuestras perspectivas en Colombia estamos en apoyo no solo a la revolución bolivariana sino a los procesos de cambio de transformación en el mundo entero insistiendo en que el hecho de que el gobierno colombiano se vincule a todo este tipo de políticas y de maniobras de agresión es anticonstitucional la constitución colombiana nos obliga a luchar por la unidad y la integración latinoamericana y por eso el recibimiento de personajes como Guaidó terrorista que se reúne con los paramilitares colombianos que son los que lo llevan a nuestro país y con los que desarrolla sus negociados es un atentado directo a la legalidad y a la constitución de nuestra patria este reciente evento antiterrorista en el que el gobierno colombiano declara como organizaciones terroristas a Hamas y a Hezbollah ha tenido el rechazo rotundo del pueblo colombiano porque lo que el pueblo colombiano está exigiendo en este momento en las calles millones de colombianos por primera vez en nuestra historia es que se le resuelva el tema de la salud el tema de la educación el tema de la cultura mejores salarios mejores vías de comunicación electrificación agua potable para nuestro pueblo no que este gobierno criminal al servicio de los Estados Unidos le declare guerras a otros pueblos sin tener en cuenta las necesidades de nuestra nación en este momento y esta reunión nos debe servir y aprovecho la oportunidad para que ustedes por favor ayuden a transmitir en sus en sus países esas estas preocupaciones el gobierno colombiano es un gobierno que está en este momento al servicio del imperialismo norteamericano el gobierno colombiano el régimen colombiano la oligarquía colombiana vuelve a demostrar nuevamente su infinita capacidad de posar sus rodillas ante el imperio como lo decía Gaitán y no de satisfacer las necesidades del pueblo colombiano volvemos a repetir encabezados por este régimen tragedias antipatrióticas como el haber apoyado a Inglaterra en la guerra de las Malvinas cuando los argentinos luchaban legítimamente por la soberanía de estas islas siempre la oligarquía colombiana está presta a ponerse al servicio de intereses foráneos esa es la realidad y contra eso es que tenemos que lograr construir en Colombia un fuerte movimiento de organizaciones políticas de organizaciones sociales democráticas progresistas de avanzada que nos permitan en el 2024 por primera vez en nuestra historia imponer un gobierno al servicio del pueblo y por supuesto al servicio de los intereses de los pueblos latinoamericanos y no al servicio del imperio norteamericano porque y con esto terminaría tendríamos es que recordar en este momento las palabras del general Omar Torrijos no seremos y digo yo jamás una estrella más en la bandera de los Estados Unidos y con Martí el día del triunfo vendremos a ofrecer en el altar del padre americano el fruto de nuestra redención y el brillo y el honor de nuestra historia hemos jurado vencer y venceremos continuamos con el camarada Francisco Rodríguez del Reino Unido me cambió el apellido Domínguez pero lo perdono buenas tardes encantado de estar aquí soy Francisco Domínguez tengo que hablar de un tema terriblemente aburrido Europa soy secretario general de la organización de solidaridad con Venezuela en el Reino Unido somos una organización que tiene un comité ejecutivo de 35 miembros que son elegidos en un congreso nacional cada año y en cuyo comité ejecutivo tiene intelectuales de nivel nacional activistas dirigentes sindicales nacionales es decir es una organización muy representativa tenemos la afiliación de 18 sindicatos nacionales de Gran Bretaña del Reino Unido en nuestra organización lo que representa el 85% de la clase obrera organizada en sindicatos en Gran Bretaña así que creo que tengo la autoridad para traer para ustedes un saludo solidario de la clase trabajadora británica soy originalmente chileno nadie es perfecto y me tuve que ir a Gran Bretaña por tener diferencias de opinión con un tal Augusto Pinochet que en aquel momento tenía un poco más de fuerza que la que teníamos nosotros y desde allí hemos trabajado incansablemente por la solidaridad latinoamericana y ciertamente la solidaridad con la revolución bolivariana que tiene una importancia absolutamente enorme ¿cuál es la importancia que tiene la revolución bolivariana? no quiero aquí yo dar una lección para ustedes que ustedes lo saben perfectamente pero estoy pensando como si estuviera dirigiéndome en audiencia en cierto sentido europeo a decir cómo lo percibimos desde ya si la soberanía nacional de Venezuela fuera destruida las posibilidades de que las soberanías nacionales del resto de los países de América Latina sea defendida sería ciertamente disminuida de manera dramática de tal manera que la defensa de la soberanía nacional del derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación es central y clave la defensa de la soberanía nacional de todos los países de América Latina incluso aquellos de los que se viola constantemente representa la aspiración la esperanza de lo que debe ser en contra de lo que en muchos casos existe como por ejemplo regímenes excepcionalmente desagradables y brutales como el que existe en Brasil y también como el que existe en Colombia y el que tenemos en Chile y podríamos seguir la lista si logramos defender la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los países de América Latina el imperio no podrá mantener su hegemonía en el continente y si el imperio norteamericano es incapaz de mantener y defender y continuar con su hegemonía en el continente latinoamericano no tiene posibilidad de seguir siendo un imperio predominante y hegemónico a nivel mundial de tal manera que lo que está en juego compañeros y compañeras no es sólo la soberanía nacional de Venezuela sino que lo que está en juego es el destino de la humanidad si logramos triunfar aquí tenemos las posibilidades de triunfar prácticamente en el resto del mundo esto es terriblemente importante Europa tiene una importancia estratégica en este contexto no hay nada 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 que legitime más la política exterior norteamericana que el apoyo la callo que obtiene de Europa incluso Europa apoya a Estados Unidos su política exterior en contra de sus propios intereses de tal manera que desde el punto de vista político para nosotros es importante lo que ocurre en Europa respecto del trabajo de solidaridad y en particular en relación a esta mesa en relación al trabajo parlamentario nosotros tenemos que ser capaces de crear en Europa una narrativa alternativa a la predominante que presenta a Venezuela como una de las peores dictaduras tenemos que ser capaces de organizar fuerzas políticas fuerzas sociales fuerzas sindicales que realmente van a presentar esa alternativa narrativa y si es posible por lo menos presentar una opción para que la gente entienda que lo que está pasando aquí es diferente de lo que se dice en los medios de comunicación y la satanización permanente a la que Venezuela está sometida en este sentido quiero señalar lo siguiente la izquierda que nos apoya en Europa que tiene representación parlamentaria en los parlamentos europeos nacionales donde existe tiene una acumulación primitiva por así decirlo de aproximadamente entre 400 a 500 parlamentarios es una minoría pero se podría hacer un par de cosas con unos 400 a 500 parlamentarios que nos defiendan si logramos que en cada parlamento nacional se exprese esa minoría en algunos parlamentos tenemos hasta más de 40 50 60 en el parlamento griego tenemos más de 100 si eso se movilizara a nivel europeo con el eje central de defender la soberanía nacional el derecho a la autodeterminación de venezuela realmente conseguiríamos por lo menos complicar la posición de apoyo lacayo que europa otorga constantemente a la política exterior norteamericana este trabajo debe ser organizado tiene que ser organizado y solamente puede ser organizado desde un centro que tenga autoridad política tiene que ser organizado desde aquí nosotros contribuiríamos con nuestra trabajo por supuesto lo importante en este caso es que esa corriente de izquierda por decirlo dura sea capaz de presionar e influenciar a la socialdemocracia que es la clave que permite que la derecha tenga mayorías en las decisiones que se abordan y que se toman en europa en la socialdemocracia europea tenemos gente interesante por ejemplo yo estoy convencido de que no existe la socialdemocracia europea un solo rodríguez zapatero tiene que haber más de esta manera que es posible influenciar en ese sentido la política de europa si lograra neutralizarse el apoyo europeo a la política norteamericana en contra de venezuela y en contra de los países progresistas de américa latina se podría lograr mucho para dar un ejemplo en el parlamento británico existe un grupo laborista de amigos de américa latina progresista que apoya constantemente todos los procesos progresistas de aquí y en el parlamento escocés tenemos un grupo parlamentario que se identifica con la revolución cubana y la revolución venezolana es decir tenemos ya trabajo realizado y esta realmente es la tarea esencial que tenemos que plantearnos tenemos apoyo a nivel de los sindicatos los sindicatos británicos nos apoyan tenemos apoyo en los sindicatos en otros países europeos y esto se podría organizar escaladamente para lograr esa narrativa alternativa para defender la revolución valibariana y defender los países progresistas de américa latina esto ocurre también en un contexto de la geopolítica mundial y con esto quiero hablar de esto y terminar con esto Estados Unidos está declinando de manera dramática Estados Unidos tiene la deuda externa más grande de la historia de la humanidad su producto bruto interno es 20 trillones Estados Unidos debe 23 trillones tiene una infraestructura que se está derrumbando Estados Unidos está perdiendo la batalla competitiva a nivel mundial y está embarcado en aproximadamente seis guerras ninguna de las cuales gana causa destrozos increíbles pero pierde todas las guerras lo que significa un costo inmenso para su economía tiene que mantener un aparato militar mundial que tiene más de 800 bases militares en el mundo esto es terriblemente costoso y tiene que forzar a sus aliados europeos a que le apoyen en sus aventuras militares cuando Europa tiene una situación económica terrible con una deuda externa increíble que no es pagable por lo tanto Estados Unidos y Europa están sometidos y obligados a tener austeridad económica para sus propios pueblos en los próximos 20, 30, 40 años en este contexto realmente tenemos una situación en la cual un nuevo mundo una nueva geopolítica está surgiendo en el este China es sin duda un rival terriblemente importante China probablemente en los próximos 10 años 5 años será la economía más grande del mundo para dar una idea de las dinámicas económicas le informo lo siguiente la economía norteamericana la economía de Estados Unidos crece a una tasa de aproximadamente 2% por año la economía china crece a una tasa de 7% por año esto quiere decir que en los próximos 10 años la economía norteamericana va a ser 20% más grande de lo que es en este momento pero la economía china va a ser 70% más grande de lo que es en este momento esto realmente crea condiciones extraordinarias del surgimiento de una nueva política mientras esa nueva geopolítica surge Estados Unidos se convierte en un imperio en decadencia cada vez más violento más agresivo y más brutal hay una correlación directa entre su decadencia y su brutalidad y en el medio estamos juntamente nosotros en Venezuela un mundo que quieren hacer pero lo logran hacer todavía y un mundo que está muriendo y que se resiste a morir mientras nosotros mantengamos el nivel de resistencia ejemplar y extraordinario yo me siento orgulloso de tener la posibilidad de dirigirme a ustedes que son el pueblo que está defendiendo la soberanía nacional en el mundo muchachos es una responsabilidad gigante la que ustedes tienen solo de los hombros porque en ustedes descansa una parte importante del destino de la humanidad si nosotros aquí somos capaces de resistir tenemos todas las posibilidades de que el resto de la humanidad lo logre también así que por eso es terriblemente importante entender que aunque Europa sea aburrida y no sea lo más interesante del mundo ni lo más revolucionario del mundo tiene una importancia estratégica para neutralizar o crear las condiciones para aislar a Estados Unidos así que compañeros y compañeras encantado de estar aquí estoy impresionadísimo con lo que he visto y con lo que ya conocía que me lo confirman ustedes son el pueblo prácticamente elegido que están luchando y dando la cara por la humanidad ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva los pueblos de América Latina! ¡Abajo Estados Unidos y el imperio brutal! Gracias compañeros Continuamos pues con Marta Pérez representante dominicana Buenas tardes la sabiduría de nuestros pueblos dice que los últimos serán los primeros Bien soy Marta Pérez encargada de Relaciones Internacionales del Movimiento Izquierda Unida de República Dominicana diputada del Parlamento Centroamericano presidenta del Grupo Parlamentario de Izquierda durante un año hasta el próximo mes de febrero que me sustituirá una compañera del FMLN de El Salvador Saludo desde aquí y me atrevo a hablar en su nombre del camarada diputado nacional de República Dominicana Juan Comprés y un saludo antes expresar y compartir con ustedes el inmenso honor que siento al poder dirigir este breve mensaje desde este podio de esta solemne sala de la real y verdadera Asamblea Nacional y en nombre del pueblo dominicano que tiene raíces históricas con este pueblo luchador emprendedor firme y glorioso que defiende su revolución como el pueblo venezolano porque el ejemplo más reciente que puedo citar en este relaciones tradicionales históricas es que nuestro padre fundador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte de cuyo natalicio se conmemora el próximo domingo 207 años vivió su exilio aquí en Venezuela llegando aquí por aquel año de 1841 y desde aquí pudo trabajar en esas estrategias independentistas para fundar lo que hoy conocemos y vivimos como la República Dominicana pero también nuestro pueblo dominicano tiene una eterna gratitud con la revolución bolivariana y es en el marco de los beneficios que otorga ese espacio alternativo solidario para los pueblos creado por el comandante Hugo Chávez como es Petro Caribe y en otros pueblos el ALBA esa es una gratitud eterna del pueblo dominicano un saludo a las comunas a esos hombres y mujeres emprendedores defensores desde los rincones de esta maravillosa patria de los cambios que ha otorgado la revolución y que seguirá otorgando colegas diputadas y diputados en este encuentro antiimperialista nosotros estamos convocados con un concepto muy importante la vida la soberanía y la paz la vida hay que protegerla la soberanía hay que defenderla y la paz hay que conquistarla para que sea duradera nuestros pueblos están viviendo riesgos de vida nuestras soberanías están siendo penetradas y asediadas y la paz está en riesgo por eso cada uno de nosotros y nosotras que somos auténticos representantes de nuestros pueblos en los espacios parlamentarios legislativos en los partidos políticos debemos de fortalecer nuestra participación nuestra incidencia nuestra unidad y nuestros aportes en función de ese concepto al que nos referimos que convoca este encuentro es un encuentro muy concurrido y está representado por una diversidad plurideológica y pluripartidista pero nosotros que tenemos esos espacios y esa oportunidad de aportar ideas pensamiento de crear leyes de construir posicionamientos conceptuales a través de documentos de posiciones tenemos que asumir en la práctica y con ese compromiso unitario e integracionista lo que hoy aquí estamos debatiendo por eso yo invito de manera militante a que suscribamos ese documento de 29 puntos que se nos presentó miren camaradas hace unos años en algunos escenarios como fue una oportunidad en el seminario internacional los partidos y una nueva sociedad que cada año sucede en México se hablaba del fin del ciclo y decíamos allí que si entendíamos que había fin del ciclo teníamos que ponerlos al debate pero hoy hoy con la realidad y la verdad que se está viviendo aquí en Venezuela con lo que se vivió hace un año en Nicaragua y ese resurgir de la revolución sandinista con lo que se está viviendo en Cuba en estos 60 años de revolución con lo que está incluso pasando en Bolivia y lo que vendrá con lo que pasó en México y con la nueva Argentina no es verdad que estamos en el fin del ciclo no es verdad entonces reasumamos este rol protagónico que nos corresponde y dediquemos a nuestros espacios la construcción de esa verdadera unidad de integración que hemos descrito y que incluso en el marco de ese espacio del foro de Sao Paulo que hemos estado trabajando también la ese documento que nos lleva a un plan de trabajo para ejecutar en cada uno de nuestros pueblos y que cada uno de nosotros debemos de ser los actores en este marco el planteamiento del PSV de esa plataforma mundial parlamentaria progresista y antiimperialista es muy importante en el parlamento centroamericano estamos en Eurolab tenemos relación con estos parlamentos parlantino parlandino parla sur y creo que ahí es un rol protagonista de cada uno de nosotros y me atrevo a reiterar la propuesta que habíamos hecho en otros encuentros de que esta plataforma parlamentaria pueda constituirse en el brazo parlamentario de la CELAC que hoy se retoma con la presidencia pro tempore en México de manera que este es un gran reto camaradas y pido de pie un aplauso en reconocimiento a este pueblo venezolano que defiende su revolución creada por el comandante Hugo Chávez y conducida por un equipo de hombres y mujeres valientes liderado por el único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Boros muchas gracias continuamos queremos invitar a la diputada Jomari Fernández presidente del Parlamento Indígena de América San Luisone Podio de Bago Aplausos Buenas tardes un saludo indígena bolivariana y chavista para todos nuestros invitados internacionales les saludaba en mi idioma materno Wayunay idioma originario del pueblo Wayú desde el Parlamento Indígena de América capítulo Venezuela queremos hacer un pronunciamiento en contra del imperialismo por la vida la soberanía y la paz los parlamentarios indígenas de América reunidos en el encuentro mundial contra el imperialismo por la vida la soberanía y la paz celebrado en la ciudad de Caracas república bolivariana de Venezuela los días 22 y 23 de enero del año 2020 manifestamos que la lucha indígena contra el imperialismo se remonta a la llegada de los colonizadores españoles a nuestro continente quienes con el afán de apropiarse de nuevos territorios para anexar a su imperio invadieron nuestras tierras trayendo consigo el mayor sangriento genocidio conocido por la humanidad el saqueo de nuestros recursos naturales y económicos enfermedades hasta entonces desconocidas por nosotros como pueblos originarios así como delitos tan deplorables como violación a nuestras mujeres indígenas por lo tanto lo rechazamos de la forma más categórica el imperialismo y sus bases fundamentales como son el intervencionismo y el capitalismo cuyos elementos vemos aún después de 500 años de resistencia impuestos por el imperio norteamericano y gobierno cómplice en distintas latitudes de nuestro hemisferio denunciamos la innumerable violación de los derechos inaliables a la vida a nuestras hermanos y hermanos indígenas a manos del imperialismo por lo que levantamos y levantaremos nuestra voz en la defensa de nuestras propias vidas y la de nuestros hermanos y hermanas originarios en cualquier parte del mundo donde se encuentren en tal sentido queremos rechazar de la forma categórica el asesinato de más de 160 indígenas en Colombia que han sido vilmente asesinados en la misma lucha por nuestro territorio que libramos desde hace más de 500 años en tal sentido enviamos nuestro mensaje de solidaridad a sus comunidades y familiares víctimas de esta violación flagrante y continua a tan elemental derecho manifestando nuestra solidaridad y compromiso en pro de la causa indígena asimismo asumimos la soberanía como la bandera de lucha que nos permitirá expulsar de nuestro territorio toda manifestación imperial que pretende imponerse y continuar con el dominio saqueo violación de nuestros derechos y desconocimiento de nuestra existencia lo cual demanda estar cada día más unidos y organizados por lo que asumimos en este acto el compromiso reconociendo necesaria la lucha contra la descolonización del pensamiento estructurada como arma mental de dominación en la mente de no pocos coterráneos quienes negando su propio origen e identidad discriminan menosprecian y desconocen la causa indígena lo cual se evidencia en recientes acontecimientos lamentablemente suscitados en territorio de nuestro pueblo hermano de Bolivia donde han sido donde ha sido público notorio y comunicacional las distintas manifestaciones denigrantes y ofensivas a los indígenas hermanos y hermanas bolivianos cuyas ofensas han traspasado su frontera con la quema de nuestra huimpala símbolo sagrado para nuestros pueblos originarios de los pueblos andinos la cual reivindicamos y enormolamos hoy en este acto así mismo queremos manifestarle que la historia de los pueblos indígenas de América está enmarcada por la lucha constante para defender nuestro territorio así como por proteger patrimonio científico cultural valores y tradiciones que garanticen nuestra propia existencia siendo que a pesar de haber sido históricamente víctimas de sangrientos episodios mantenemos nuestra postura de construir la solución pacífica de los conflictos mediante el entendimiento la negociación y la cooperación en el marco del diálogo respetuoso y constructivo con plena observancia del derecho a la autodeterminación de los pueblos al reconocimiento de su soberanía y al legítimo derecho de manejar sus recursos económicos para la atención de las demandas y necesidades de su pueblo lo cual conduce ineludiblemente a la justicia y nos llevará a conquistar la paz tan necesaria para la propia existencia nuestra y de nuestra Pachamama nos hacemos eco del pronunciamiento del pueblo Pemón a través de un comunicado emanado del consejo de caciques del pueblo indígena Pemón emitido contra planes desestabilizadores de la ultraderecha venezolana con el propósito de usar indígenas para crear falsos positivos y culpar a nuestro gobierno bolivariano de masacres contra pueblos originarios reconociendo a ellos valiente ejemplo de inspiración en la lucha que nos ocupa siendo oportuno felicitarles por la restitución eminente de la abuela Cueca piedra sagrada del pueblo Pemón a su territorio tras veinte tras veintidós años de ausencia y de incansables gestiones para su recuperación hermanos y hermanas que hoy se encuentran en el territorio bolivariano el pueblo de Hugo Chávez el pueblo de Bolívar pero sobre todo quienes llevamos por esta sangre la sangre de Huaycaipuro quienes por esta pena llevamos la luz histórica de nuestros antepasados hoy queremos transmitirle el mensaje de que en Venezuela se ha garantizado la paz la estabilidad pero sobre todo la participación amplia en lo político en lo social y cultural a los pueblos originarios la guerra mediática la guerra psicológica ha querido tapar estas realidades pero nosotros de estos espacios parlamentarios como indígenas e indígenas le enviamos pues el mensaje al mundo y queremos agradecerle en nombre de los más de 40 pueblos indígenas de Venezuela el reconocimiento histórico que tenemos en la constitución a partir de 1999 hermanos y hermanas tenemos un capítulo completo el capítulo 8 de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela gracias a la participación amplia que nos impulsó a ser el comandante Hugo Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro sigue reconociendo y sigue ampliando muchas gracias y gracias por compartir con los pueblos indígenas de Venezuela ¡Viva los pueblos indígenas de América! ¡Allá hay a Evo! ¡Allá hay a Evo! ¡Allá hay a Evo! ¡Allá hay a Evo! Bueno, las palabras de la camarada Tania Vía primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente y de la dirección nacional de los dos partidos de la asamblea bueno saludos bienvenidos todos los compatriotas de la patria grandísima porque no solamente es América sino que están aquí sumados varios continentes muchísimas gracias en nombre del pueblo venezolano por estar acompañándonos el día de hoy ayer lo dijo nuestro primer vicepresidente y presidente de la asamblea nacional constituyente es un acto de solidaridad pero también es un acto de valentía es decir en este momento aquí estamos con el pueblo de venezuela y eso se lleva desde ya nuestro agradecimiento infinito para todos ustedes y todas ustedes aquí decimos saludos solidarios y revolucionarios que ya se los hemos coreado pero también un saludo a los parlamentos comunales allí está Legna propulsora de los parlamentos comunales de Caracas a los presidentes o voceros y voceras de los consejos legislativos que están aquí que son nuestros parlamentos regionales y las integrantes de la asamblea nacional constituyente y a los diputados del bloque de la patria que también se integraron después de la sesión el día de hoy gracias por acompañarnos bueno miren como dice mi muy admirado camarada sotorroja ya el planteamiento político las líneas programáticas como dice él han sido divulgadas pues han sido debatidas por a través de las intervenciones de nuestros invitados e invitadas así que yo voy a ser a la criollo como decimos aquí vamos al grano que es lo que germina porque además ya son las dos de la tarde tenemos marcha y tenemos que ir al palacio de Miraflores entonces no no voy a entrar en consideraciones políticas más allá bueno de decir una consideración humana no porque eso de la valentía de estar aquí incorpora otros elementos las parlamentarias y los parlamentarios que estamos aquí hoy somos personas que le hemos visto los ojos a los pueblos que andamos caminando conjuntamente con los pueblos por eso vinimos a Venezuela este encuentro mundial antiimperialista no somos parlamentarios de marketing ni de laboratorios no tenemos financiamiento desde los seres desde los centros de poder como si hay algunos parlamentarios que se han dedicado a subvertir los procesos progresistas en América Latina nosotros somos como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro en una entrevista a Ignacio Ramonet nosotros estamos aquí porque somos de verdad y venimos aquí como voceros y voceras de esas luchas populares que han descrito los compañeros aquí en sus distintas intervenciones entonces bueno decía Fidel que no hay nada más poderoso que una idea clara de para dónde se va y yo creo que lo valioso de este encuentro es que nos vayamos con esa idea clara de para dónde vamos primero saludar la iniciativa saludar y pedir un reconocimiento para el compañero Saúl Ortega que es algo así como el canciller de nuestra fracción parlamentaria y que ha venido trabajando pasito a pasito suave suavecito como dice la canción esta instancia que estamos hoy institucionalizando que es la creación de la plataforma mundial de parlamentarios progresistas y antiimperialistas frente a esa plataforma tenemos lo que han dicho los compañeros y compañeras que se han parado aquí tenemos una arremetida agónica del sistema capitalista en crisis en su fase imperial muy violenta que amenaza con destruir lo que hasta ahora conocemos como democracia lo que conocemos como soberanía lo que conocemos como principios de la comunidad internacional y lo que conocemos como ciudadanía está el imperio en su fase agónica dando golpes es como una fiera herida que está lanzando zarpazos a diestra y siniestra y que amenaza como bien dijo el compañero que viene del Reino Unido amenaza a la humanidad misma entonces tenemos que tener claro que ese es el objetivo yo quiero traer un planteamiento de una mesa que dejé instalada en el Hotel Alba que tiene que ver con comunicación porque parte del planteamiento que se ha propuesto aquí tiene que ver con ese escenario de esta arremetida imperial que pasa por acallar la voz de los pueblos y por desvirtuar las realidades de los pueblos Venezuela es un laboratorio intenso de eso que está ocurriendo entonces en esta arremetida del capitalismo dice Adolfo Pérez Esquivel dice lo que pasa es que los ricos se están reconfigurando un mundo a su medida y en esa medida hay países del centro y países de periferia ¿no? y los países de periferia somos los países que no interesa que seamos países interesa que seamos territorios sin instituciones sin leyes sin movimientos políticos que nos defiendan simplemente expoliados explotados y proveedores de la materia prima que necesite el capitalismo pero bueno eso pasa por un mecanismo de control social muy poderoso al que nos estamos confrontando ahorita que tiene que ver con otra fase de dominación o con otra expresión de la dominación que es el dominio de la tecnología el dominio casi que absoluto hegemónico de la tecnología y el uso que se hace de esa tecnología para el control social de las poblaciones Ignacio Ramonet en el encuentro internacional de comunicación que teníamos en diciembre le decía al presidente Nicolás Maduro esto y mostraba su teléfono celular es el AK-47 de los nuevos tiempos es el mecanismo de control social más poderoso que se conozca bueno desde los tiempos de la ilustración A viene a trastocar las relaciones entre los pueblos y viene a interferir porque no lo vamos a criminalizar desde aquí es una herramienta poderosa y útil pero si está en manos del dominio hegemónico del imperio viene a ponernos en cuestionamiento asuntos que son del supremo interés de este foro por ejemplo hasta qué punto las democracias representativas que se deciden por elecciones solamente tienen hoy el mismo sustento cuando está demostrado en las elecciones de Argentina y Estados Unidos que a través de la Big Data y el uso de las tecnologías puedes interferir e influir en la voluntad del elector por ejemplo hasta qué punto el concepto de democracia está siendo saboteado por este sistema hasta qué punto los derechos de los ciudadanos están incolumes cuando tu privacidad más íntima porque a través del teléfono celular tú te informas te recreas te comunicas con tus familiares y estás bajo la influencia ¿verdad? involuntaria de lo que te quieran inocular en ese teléfono hasta qué punto el concepto de ciudadanía tal como lo conocemos tiene vigencia bueno ¿por qué traigo yo esto aquí? para no extenderme porque vamos al grano que es lo que germina ¿verdad? este nosotros estamos creando también estamos dando los primeros pasos de una red internacional de comunicación que tiene ya también una secretaría aquí en Venezuela que pasa por la creación de una universidad internacional de la comunicación que está iniciándose ahora con el apoyo de Nicaragua de Cuba y de otras universidades de Argentina y de México y que pasa por crear una plataforma de intercambio de contenidos y de creación de contenidos propios eso tiene mucho que ver con la intervención de la compañera de Cuba porque toda esta operación pasa por diluir lo que son las identidades nacionales y lo que son las culturas nacionales tenemos que salir en defensa de este tema entonces les decía este que tomemos en consideración este aspecto porque esta sede que ustedes hoy están así algo así como exorcizando ¿no? este Palacio Federal Legislativo porque ha sido sede de toda esa operación de conspiración y de ataque contra el pueblo venezolano yo traje unas fotos de reciente data esto fue hace apenas dos días en Colombia ¿verdad? está Juan Guaidó está el presidente de Colombia Iván Duque y está Mike Pence el subpresidente exactamente el subpresidente pero aquí está una toma que hace un canal de televisión Noticias 24 que es creado con el financiamiento ese que dijo que confesó Elliot Abrams que le da el imperio norteamericano a la prensa libre llaman ello y el subtítulo dice última hora se acaba el tiempo de Maduro el mundo se une para eliminarlo esto no era visto de manera tan descarada en otros tiempos toda la operación porque Guaidó es una operación de propaganda hecha en los laboratorios del imperio para legitimar la agresión a la institucionalidad constitucional de Venezuela y el despojo de nuestras riquezas y de nuestros bienes eso es todo lo que es Guaidó pero que esto se diga así de esta manera en este momento pasa por todo lo que nos han hecho vivir pasa por todo la historia de los tiempos recientes pasa por torcer la realidad cada vez que se plantea una nueva escalada en la agresión yo había traído un video para que viéramos aquí lo que pasó el 5 de enero no sé si lo tenemos listo es un reporte de 3 minutos porque seguramente ustedes vieron en sus países que el señor Guaidó no pudo entrar a la asamblea nacional se montó en una reja etcétera etcétera yo creo que no vale la pena ya poner el video pero lo que quiero decir es que este centro este hemiciclo tal como lo vimos hoy o este palacio federal legislativo ha tenido permanentemente esa doble esos doble brazos en el hemiciclo gemelo que está al lado la conspiración y la ejecución política del plan del imperio contra Venezuela y en este hemiciclo de aquí la asamblea nacional constituyente entonces constituyente es lo que piden los pueblos del mundo constituyente piden los chalecos amarillos constituyente pide el pueblo de Chile constituyente piden los movimientos sociales en Colombia ¿por qué están pidiendo constituyente los pueblos del mundo? bueno compañeros por la razón por la cual nosotros estamos aquí hoy porque necesitan los pueblos que siempre son más sabios que una individualidad ¿verdad? necesitan que ocurra lo que gracias al comandante Chávez ha ocurrido dos veces aquí en Venezuela que el poder legislativo se mire desde otra perspectiva y que tenga la legitimidad ética política y de práctica política que le dan los pueblos yo creo que ese es el desafío que tenemos en este tiempo que esa democracia formal que ya venía siendo arrastrada por la historia y que hoy está en peligro de extinción por las razones que acabamos de exponer aquí se transforme con la colaboración de todos nosotros y de todas nosotras en una democracia participativa protagónica constituyente legítima originaria en fin una democracia que tome que retome el lugar que los pueblos se merecen y que nos están haciendo las demandas en las calles de todos los continentes en el mundo de hoy por eso bueno pedimos que esta plataforma mundial de parlamentarios progresistas y antiimperialistas se concrete hoy aquí no que nos vayamos de este escenario con una propuesta que aprobamos pero que no tiene concreción ya en la próxima reunión de Parlasen o de Parlatino o de Parlasur o de la unión interparlamentaria o donde quiera que vayamos tiene que estar este bloque progresista con nombre con cédula de identidad con impulso político con fuerza que tenemos con moral con ética haciendo un planteamiento unitario compañero tenemos que salir al ruedo ahora mismo porque la realidad nos avasalla entonces bueno compatriota Saúl yo no sé si yo someto a consideración esto o si lo van a hacer ustedes al cierre no sé ¿ah? entonces bueno vamos a aprobar porque vamos a suscribir aquí el documento ¿verdad? lo aprobamos para que quede el registro para la historia y después entonces los parlamentarios y las parlamentarias que estén de acuerdo en constituir hoy en Caracas República Bolivariana de Venezuela la plataforma mundial de parlamentarios y parlamentarias progresistas y antiimperialistas hacerlo con la señal de costumbre mayoría evidentísima aprobado aprobado para la historia aprobado para los pueblos del mundo aprobado para las luchas y las causas justas se acuerda además establecer la coordinación general de la plataforma mundial de parlamentarios y parlamentarias progresistas con sede en la ciudad de Caracas con la señal de costumbre aprobado y el tercer punto convocar a un primer encuentro de plataforma mundial de parlamentarios y parlamentarias progresistas y antiimperialistas aquí en Caracas en el tercer trimestre del año 2020 aprobado bueno compañeros vamos a recoger la fuerza constituyente de los pueblos y vamos a hacerla valer en el mundo solo nosotros podemos que viva la patria que viva Chávez que vivan los parlamentarios del mundo que viva la plataforma mundial de parlamentarios progresistas y antiimperialistas gracias señor presidente palabra de cierre del encuentro mundial de parlamentarios y parlamentarias progresistas del mundo por parte del constituyente Pedro Carreño miembro de la división nacional de la ciudad de la ciudad de la ciudad buenas tardes camaradas compatriotas hombres y mujeres de este universo de este mundo que luchamos que batallamos que trabajamos que resistimos en el fiel convencimiento de que la única vía y el único camino que tienen los pueblos para lograr definitivamente su redención social y su regeneración moral para construir un mundo más justo y más humano es avanzar irreductibles en la construcción de movimientos originarios de izquierda la derecha no es alternativa por excluyente por inhumana por depredadora por explotadora y en ese dilema se debate el planeta y nosotros vamos a los encuentros internacionales aprobamos los acuerdos y todos coincidimos en nuestras intervenciones que el imperialismo está viviendo sus últimos estertores que está decadente que está quebrado económicamente pero al salir de aquí el imperialismo sigue agrediendo pueblos sigue derrocando gobiernos y creo que hace falta más acción nosotros debemos aplicar una máxima de Carbone Clausewitz que establecía si tú te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo por cada batalla cada vez que vayas a la batalla obtendrás una victoria pero también una derrota si no te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo nunca obtendrás victoria y si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo nunca serás derrotado llegó la hora de que nosotros entendamos al imperialismo como actúa estamos estamos conscientes que es inhumano que es violento que es agresivo y nosotros preparamos plataformas comunicacionales plataformas de parlamentario y va y marchas y eso basta el imperialismo sigue haciendo lo que le da la gana en este planeta porque ya perdieron la vergüenza ya perdieron el respeto ya perdieron la forma ya se dan el lujo y tienen el tupé de decir vamos a aniquilar a Maduro y lo suscriben y May Pompeo hace dos días de Colombia los planes para eliminar a Maduro ya están listos así eliminar por la calle del medio y al camarada Evo Morales lo derrocaron y nosotros seguimos con nuestra misma táctica convencional marchas en el planeta Evo no está solo carajo pero está derrocado hasta el mismo movimiento al socialismo y el mismo presidente Evo Morales reconoció el golpe de estado cuando Yannine Áñez aprueba una ley que deja sin efecto las elecciones del 20 de octubre desconocen los resultados convoca una nueva elección y el mismo Evo manda un candidato a la presidencia y a la vicepresidencia creyendo todavía en que el problema de la derecha reaccionar internacional y del imperialismo es electoral no es electoral no es un problema de cifra no es un problema de número no es un problema de bienestar de los pueblos pasa por lo electoral si por la vía electoral pueden lograr el poder lo toman si por la vía electoral son derrotados satanizan y estigmatizan a las instituciones que elevaron o levantaron o implementaron el proceso electoral y los resultados los desconocen y utilizan sus grandes medios hegemónicos globalizados para decir que hubo un fraude y esa historia se repite en el mundo entero con el imperialismo y nosotros lo seguimos admitiendo para que vengan elección tras elección a participar con nosotros y que sigan conspirando creo que nosotros deberíamos diseñar un método revolucionario electoral para salirnos de esos métodos tradicionales para ir resolviendo de una vez por todos estos problemas que aquejan a nuestros pueblos y tenemos tareas que cumplir y cuando digo si conocemos al enemigo es que los Estados Unidos y la derecha reaccional internacional la OTAN no reconocen a Naciones Unidas no reconocen que les importa que el Consejo de Seguridad apruebe o no una invasión no les importa nada se creen los dueños de este planeta y la amenaza es latente nosotros nos preparamos y debemos prepararnos en todos los sentidos incluso en el militar y yo diría que uno de los factores fundamentales a los camaradas que nos visitan del mundo a este encuentro de parlamentarios por los cuales no se han metido militarmente en Venezuela es porque nuestro amado comandante Chávez entendió que en la refundación de la república en la creación de un nuevo orden y de un nuevo estado había que cumplir con una máxima de Ho Chi Minh la guerra de todo el pueblo y preparó a todo este pueblo para una guerra no es poca cosa que tengamos casi 3 millones de milicianos y de milicianas en este país para defender esta esperanza y además de ello pudiera decirles desde el punto de vista militar que Venezuela cuenta con el sistema de defensa a lo espacial más moderno de América Latina el único país que tiene un sistema de defensa a lo espacial superior al venezolano es los Estados Unidos ni Canadá ni México ni Argentina ni Brasil tiene nuestro sistema de defensa por eso que no se meten para acá está bien la semilla germina pero germinemos los completos en nuestros pueblos porque la agresión es permanente la agresión es constante y a decir de Daniel Stulling ¿quién gobierna este planeta? las corporaciones transnacionales de las cuales hay dos carteles mafiosos que dirigen a los Estados Unidos el complejo militar y el cártel mafioso petrolero liderado por la ExxonMobil la Baker la Dowell Schumber y ellos entonces el cártel mafioso petrolero escoge los escenarios el Pentágono diseña la estrategia el complejo militar lo implementa derrocan a los gobiernos y a los pueblos y después se roban las riquezas y nosotros seguimos de marcha en marcha y de cumbre en cumbre Evo no está solo y solidaridad debemos ir pensando en otra forma conocer al enemigo que se opone a nuestra esperanza que nos ataca todos los días y lo decía la camarada Tania en su intervención a través de los medios para lograr para lograr niveles altísimos de alienación al extremo que nosotros conseguimos ciudadanos que dicen comulgar con esta esperanza y que le endilgan los males inoculados a los pueblos a malas políticas de los gobiernos ya quedaron convencidos pues los perdimos víctimas de la guerra y ellos siguen utilizando esa máxima gaberliana de repite una mentira mil veces hasta que crean que es verdad y las repiten y construyen sus falsos positivos su fact new y las siguen posicionando y nos aplican recetas a nuestros pueblos para criminalizar a nuestros gobiernos para construir en el imaginario colectivo del planeta que somos gobiernos forajidos bajo una máxima del libro de la dictadura de la democracia de Guinchar el método del golpe suave nos aplican un recetario primero somos gobiernos corruptos segundo violadores de los derechos humanos tercero conculcadores de la libertad de expresión cuarto gobiernos narcoestados al caso venezolano Colombia produce el principal mercado lo tienen los Estados Unidos pero Venezuela es el narcoestado hay un informe todos los años que produce yo no creo no soy escéptico la vida nos ha enseñado a ello no creo en las multilaterales deberíamos también pensar en construir otras multilaterales pero dentro de las que hay allí Naciones Unidas tiene una organización de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico y allí aparece un informe que el 85% de la droga colombiana sale por el pacífico Venezuela ni tiene costas en el pacífico pero siguen construyendo el falso positivo y el fake news de que la droga es que sale por aquí llega a los Estados Unidos ¿quién conoce? 750 toneladas métricas de cocaína entran desde Colombia todos los años los Estados Unidos ¿quién conoce? ha escuchado en algún medio una incautación de droga en los Estados Unidos o la desactivación de un cartel de droga en Miami en Nueva York en Texas en Oklahoma ¿dónde está? ¿quién recibe esas 780 toneladas métricas? para que tengan una idea de volumen eso equivale como a 270 contenedores en un país donde un ser humano va a pasar a pie y le quieren construir muros y mientras no está el muro crean las patrullas de los coyotes que los cazan como animales y los matan ¿por dónde entran? ¿quién recibe 740 toneladas métricas la distribuye en los 52 Estados de la Unión la envuelve en pitillos y papeletes de 3 gramos para 16 millones de consumidores y nunca desactivan nada ¿quién recibe el dinero de la venta para que retorne el porcentaje que le corresponde a los carteles? porque otro porcentaje se queda a los que lo venden allá mismo en los Estados Unidos en su negocio alguien que conoce del incaut hay incautaciones de drogas alguien que conoce incautaciones de pagas así está el mundo y nos construyen a nosotros que somos un narcoestado y además no somos gobiernos democráticos somos dictadura ¿alguien habrá escuchado a la derecha reaccionaria internacional referirse a Fidel Castro referirse a Daniel Ortega referirse al compañero Chávez y ahora al compañero presidente Nicolás Maduro que lo llamen presidente no, lo llaman el dictador porque así dice el recetario y el dictador el dictador el dictador el dictador y ellos son los demócratas y lo hacen en nombre de la democracia ¿qué país ha ayudado a los Estados Unidos? ¿en qué país donde los Estados Unidos han metido su mano hay progreso prosperidad ascenso social de la población? Irak en el mejor momento de la política petrolera de Saddam Hussein no llegó a sacar cuatro millones de barriles de petróleo se están llevando cinco millones y medio en este momento y mire cómo está ese pueblo acabado destruido y devastado y mientras se siguen matando los con nacionales por esa guerra faraticida inoculada todos los años de manera sistemática y recurrente el presidente de turno de los Estados Unidos ahí consigna ante el Senado el presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año subsiguiente y se incrementa las tropas ¿y dónde están las tropas? y mientras los con nacionales se matan ellos se roban la riqueza o Libia el índice de desarrollo humano más alto del planeta lo tenía Libia acabaron con esos pueblos y todavía con nacionales nuestros o latinoamericanos piden invasiones no creamos que lo de la invasión es una quimera ponen bombas de verdad ponen bombas y no crea que Venezuela es la excepción debemos estar preparados para ellos para ello el saldo que le deja a la humanidad a tres presidentes en su paso por la Casa Blanca Bill Clinton Barack Obama y George W. Bush son 11 millones de muertos ¿quién los acusa de genocida? ¿qué tribunal penal internacional les tiene abierta una causa? nadie porque lo hacen con una total impunidad en este planeta y nosotros levantamos nuestras voces y vamos a las conferencias y presentamos las cifras los números la información que obtenemos y el enemigo a esta esperanza o los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos les interesa eso no les importa significa que estamos fallando en la acción no estamos siendo efectivos nosotros tuvimos una experiencia electoral en el año 2015 cuando nos obtuvieron la mayoría en la asamblea nacional fuimos a una batalla electoral con los métodos convencionales del candidato del puerta a puerta del casa a casa del afiche del volante del programa de radio de la televisión de las marchas de la agitación popular de las asambleas y los candidatos de la derecha reaccionaria no existían y muchos incautos e incautas tiraban cohetes porque pensaban que íbamos arrasarlos porque se habían retirado no candidato de la derecha es la inflación inducida el ataque a la moneda la inoculación del miedo el bloqueo para privarle a nuestros pueblos insumos útiles hábiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales y quebrarles la voluntad desmoralizarlo desmovilizarlo y endilgarle a los gobiernos esos males y si quieres resolverlo vota por esta opción y nos derrotaron y seguimos nosotros entonces vamos otra vez al método electoral preparando afiches volantes pancartas para elegir la asamblea nacional de Venezuela para derrocar la derecha reaccionaria y muchos se ufalan en Venezuela camarada que nos visitan porque la derecha está acabada te quieren saber si la derecha venezolana está acabada si hemos avanzado agarren cuatro rubros por decir algo de la canasta básica un cartón de huevo un kilo de carne un pollo y no sé un kilo de pasta de arroz y póngale el precio del año pasado a hoy 23 de enero al 23 de enero del 2019 y póngale el precio del 23 de enero del 2020 y vea como ha avanzado la derecha y nosotros pensamos que los acabamos es otra guerra la que estamos librando es otra guerra la que libramos y nosotros en estos acuerdos debemos establecer mecanismos para avanzar y derrotarlos en esa guerra en Venezuela ¿por qué se le aplica con tanta hazaña? bueno porque ellos entendieron que después de aplicar los vetos de golpe suave exitoso en lo que ellas llaman las revoluciones de colores en Europa del Este para poner gobiernos pro estadounidenses en países que eran de la Unión Soviética o para cambiar gobiernos en lo que llamaron las primaveras árabes o los métodos de la Escuela de las Américas o el método del perfecto golpe de Estado latinoamericano fracasaron se dieron cuenta por qué fracasaban en Venezuela ¿y sabe por qué fracasaban? y ellos lo saben porque el activo político que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez además del despertar de la conciencia del pueblo fue el elevador de la salvación de esos niveles de conciencia y arremeten con fuerza porque como no han podido por la conciencia del pueblo se meten por el estómago para quebrarle la voluntad a nuestro pueblo y debemos enseñar a nuestro pueblo a resistir en cualquier escenario sin hambre sin alimento resistir para vencer es la guerra que libran nuestros pueblos y siguen los bloqueos hay una información del lunes que los Estados Unidos hicieron una excepción al bloqueo en Venezuela que buenos son los gringos le permiten a Venezuela negociar con el Banco Mundial Soto con el Fondo Monetario Internacional con la CAF y con el BID ¿sabe para qué es eso? para que cuando vayan a pedir los préstamos nos impongan paquetazos neoliberales y generar estallidos sociales que no vaya a morder el gobierno revolucionario yo sé que no lo va a morder ese peine hipotecar hipotecar nuestra esperanza y cualquiera lo vende mira que buenos son los gringos mira o lo estamos derrotando no lo estamos derrotando son estrategias para derrocar a nuestros gobiernos y en eso diseñan teoría del caos controlado que es como ellos funcionan aquí no hay dos presidentes aquí hay un solo presidente y se llama Nicolás Maduro el otro títere la otra el otro barionete ese no es presidente de nada decir no que es el presidente aquí no hay ningún dos aquí hay un solo presidente este pueblo elige uno solo este pueblo no ha elegido dos presidentes y ese idiota nadie lo eligió para presidente lo eligieron para diputado y se autoproclamó en una plaza y que hace el imperialismo que hace la culta Europa lo reconoce como presidente esa es la democracia pues no es el presidente de Venezuela quien lo eligió de donde salió en una plaza se autoproclamó se autojuramentó y lo reconoce y nos roban la riqueza para quitarnos el músculo económico nos confiscan oigan 40 mil millones de dólares le han quitado a la república bolivariana de Venezuela para que para quitarle el músculo económico al gobierno para que no tenga dinero para adquirir medicamentos alimentos e insumos para la preservación de la vida armónica del país bueno habrá se visto en la meca del capitalismo neoliberal los estados unidos que hablan y a los cuatro vientos gritan los derechos de la libre empresa confiscando empresas privadas CITGO así los tendremos de loco claro yo les voy a decir lo siguiente CITGO está diseñada las tres refinerías en su proceso de construcción para procesar el petróleo venezolano por lo tanto ahí no está produciendo nada igual monómeros está bien monómeros se quedó en Colombia la confiscaron no las quitaron no las han robado todavía falta batalla por pelear pero la materia prima se la manda a Venezuela si Venezuela no se la está mandando no está produciendo un carajo lo mismo a Lunasa en Costa Rica allá está la empresa pero la materia prima que es el aluminio viene de la CBG y ellos se reparten ese cascarón vacío y va este idiotizado el Guaidó por el mundo entero a pedir más sanciones ¿contra quién? contra Maduro que nosotros en el proceso de construcción también de nuestras refinerías para transformar los crudos en combustibles y lubricantes los aditivos son de los Estados Unidos y al no vender y nos falta un estúpido un idiota que diga un país petrolero y no tiene gasolina de bola para jugo pues si no tenemos los aditivos ¿cómo la transformamos? y no nos las quieren vender habría que construir unas nuevas refinerías eso tarda su tiempo entonces no envían los aditivos no, para quitarle la gasolina a Maduro el último que se quedaría sin gasolina en este país es el compañero presidente Nicolás Maduro y el que hace las colas es el pueblo venezolano en ese escenario nos encontramos nosotros en ese escenario establecemos mecanismos de solidaridad entre los pueblos yo diría también desde el punto de vista parlamentario desde el punto de vista comunicacional desde el punto de vista de romper el cerco a la invisibilización nuestra y hacerle frente con mecanismos de comunicación alternativo a los grandes medios hegemónicos de la derecha internacional pero también deberíamos establecer mecanismos de construcción de defensa militar y que cuando agredan un país el ataque sea continental ¿sí? cuando nuestro amado comandante Chávez no había pasado del plano material al plano espiritual le dieron un golpe de estado a Evo Morales en Bolivia y el presidente llamó a los complotados y aquí ordenó y una vez que despegaran dos sucoy a Rafael Correa en Ecuador lo secuestraron en un comando de policía y a Zelaya ya lo habían derrocado un comando de policía y los policías ya se rajaron porque Chávez los llamó y también mandó dos sucoy para allá o sea no para que vean que la fuerza militar también es necesaria es necesaria y debemos establecer mecanismo de solidaridad en estos encuentros internacionales tenemos que incluir a nuestras fuerzas armadas ¿sí? incluir a nuestras fuerzas armadas y Chávez en UNASUR no tenía la organización de defensa de UNASUR para defendernos ah porque ¿cuál es la política de los Estados Unidos? no el costo militar es muy alto y los países los gobiernos necesitan ese dinero para resolver los problemas sociales y económicos por lo tanto es un gasto tener fuerza armada eliminen los ejércitos y en caso de una confrontación los Estados Unidos te defienden la teoría del gendarme necesario ay cuando nos atacan los Estados Unidos ¿quién carajo nos va a defender? ¿ah? y siguen creyendo corrientes de la izquierda que se llaman pacifistas si hay que eliminar los ejércitos si los eliminamos nos joden si los eliminamos nos invaden debemos en una mano tener la hoz y el martillo y en la otra mano tener el fusil para defender esta esperanza es la única forma de hacernos respetar así que nosotros desde esta patria le decimos a los hermanos que nos visitan que nosotros estamos resueltos a todos a todos si los Estados Unidos dicen en cada momento que ellos nos desechan opción sobre la mesa nosotros estamos preparados para cualquier opción hemos llegado al extremo al extremo de formar oigan esto milicianos expertos tiradores de un sistema de misil tierra-aire que se llama Liglas bichitos de 1.20 por un diámetro de 15 centímetros y tumba cualquier avión y lo opera una sola persona el PSU que son los milicianos en armas tenemos 12.000 expertos tiradores bueno con 12.000 usted suma todos los aviones de los Estados Unidos helicópteros de Brasil de Colombia de Chile y todo el que se llena me tengo otra esperanza y nos van a sobrar Isla para tumbarlo y ellos lo saben y por eso es que nos respetan por eso es que nos respetan a nuestro gobierno tenemos que decirles que debemos hacernos respetar porque de nada vale acciones golpes parlamentarios golpes utilizan instituciones yo recuerdo el compañero presidente Chávez hablando con Lula y con Kirchner y le decía pendiente con las instituciones pendiente y que le decía Hugo tú tienes una forma extraña de ver la democracia la democracia los derrocaron los derrocaron porque le decía y el poder judicial los sistemas trabajan en función de lo que establece la constitución está bien los poderes tienen autonomía tienen independencia administrativa operativa funcional pero todos deben coadyuvar a la materialización de los supremos fines de la república en democracia no presupone autonomía independencia el antagonismo entre los poderes eso sería una anarquía y no una democracia que es lo que quieren construir o quisieron construir en Venezuela con esa mayoría de la asamblea nacional venderle al mundo la teoría del caos diciendo que aquí había un conflicto de poderes y ¿de vino en qué? en un poder en conflicto el poder legislativo en conflicto con el poder ejecutivo con el judicial designaron sin tener cualidad sin tener cuoro sin cumplir con los procedimientos sin cumplir con la constitución a unos supuestos magistrados no, los magistrados en el exilio y ahí los van nombrando van nombrando instituciones y nombran embajadores y los países se entienden con ellos y se acuerdan con ellos también para robarle la esperanza a nuestros pueblos por lo tanto camarada en este encuentro que ha sido muy provechoso primero porque su no es lo que prefigura la prensa libre ¿sabe cuál es la prensa libre? lo dijo Elio Aura ¿no? a los periodistas y a los medios que ellos les pagan para que digan lo que los Estados Unidos quieren esa es la prensa libre esa no es la verdad cualquiera que lea esos titulares o vea esas noticias creen que aquí en Venezuela estamos en estado de guerra aquí los venezolanos vivimos en paz que el 95% no quiere a Maduro y entonces el pueblo no hace nada porque la fuerza armada lo reprimen todos los días lo repiten salgan por las calles de Caracas han salido han paseado o vayan a los barrios a todos los sectores un pueblo que vive libre y los Estados Unidos tratando de inocular males como lo ha hecho allá camarada en el Oriente Medio decir que es un problema interno que las luchas que no es que los árabes son violentos y se matan entre ellos le inoculas mercenarios y terminan matándose por lo tanto no piense alguien que es que nosotros debemos entendernos con el imperialismo lo dijo el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara ni un tantico así con el imperialismo nada Evo Morales creyó se dejó supervisar las elecciones con la OEA y lo derrocaron en el informe de la OEA y el debate interno en Bolivia y con esta reflexión concluyo nadie tenía dudas que Evo Morales había ganado las elecciones la diatribes estaba fundamentado bajo la égida de que se había logrado los 10 puntos para ir o no ir a una segunda vuelta ¿y qué dice el informe de la OEA? hay que hacer una auditoría pero claro haz la auditoría pero los violentos los fascistas los fachos quemaron las actas quemaron los centros de votación quemaron todas las instalaciones no se pudo hacer auditoría y por lo tanto hay que repetir las elecciones se actuó a la derecha no estemos creyendo que con la derecha se puede pactar o Mohammed Gaddafi que lo llevaron al G6 son comunicacionales públicas y notorio la fotografía de Gaddafi con Obama con Aznar con Blair con Berlusconi lo certificaron en la lucha contra el terrorismo no había llegado a Trípoli ya habían inoculado 60 mil mercenarios que después llamaron los rebeldes libios y terminaron derrocándolo y asesinándolo o Saddam Hussein que le recomendaron mira para que resuelvas esto déjate inspeccionar y se van a dar cuenta que no tienes arma de destrucción masiva y desmonta tu fuerza armada desmontó la fuerza armada se dejó inspeccionar lo invadieron y lo ahorcaron ese es el imperialismo porque su interés es la riqueza nacional yo sé que Venezuela tiene oro tiene torre tiene aluminio tiene plata tiene agua dulce pero en este momento la guerra que libran los pueblos es por el petróleo petróleo Yemen petróleo Irak petróleo Libia petróleo Siria petróleo Irán petróleo y Venezuela petróleo a los Estados Unidos le quedan menos de 5 años de reserva petrolera y consumen oiga el 25% de la energía del planeta y los países que se autodenominan del primer mundo ellos son del primer mundo nosotros somos subdesarrollados tercermundistas y son tan arrechos que no hay una escalera del segundo mundo es decir que los del primero nunca bajan y los del tercero si se plegan a sus dictamen vas bien muchachos vas en vía de desarrollo que de pinga eres sigue así arrastrados a nosotros los países que se autodenominan del primer mundo con menos del 14% de la población del planeta consumen el 85% de la energía para que tengan un referente y una noche de consumo de energía en Nueva York equivale a un año en tres países de Centroamérica y ellos no van a cambiar el modelo no lo van a cambiar ellos se creen dueños de nuestra riqueza hay un experto demógrafo demógrafo que fue asesor de George W. Bush Jack Cipolla escribe un libro y concluyo diciendo que los adelantos científicos y tecnológicos en medicina no deben ser transferidos a los países tercermundistas porque le estás incrementando las expectativas de vida a seres humanos que van a consumir insumos que cada vez son más escasos para que vean lo que somos nosotros para ellos y ese es el enemigo que se opone a nuestra esperanza ese es el enemigo que se opone al logro definitivo de la redención social y la regeneración moral de nuestro pueblo ese es el enemigo que se opone a la construcción de un mundo pluripolar a la construcción de un mundo más justo y más humano donde todos los seres puedan vivir en dignidad es dura la batalla pero nos tocó vivir esta hora hora de la patria nadie le nadie decidió estar vivo en esta hora y nosotros los venezolanos que somos hijos e hijas de Chávez hay un mecanismo de liderazgo que se llama el aprendizaje vicario que es el aprendizaje por modelamiento por eso que los niños se parecen en gestos y acciones a sus padres a sus maestros y a las personas que admiran debemos a través de ese aprendizaje vicario parecernos a Chávez Chávez se inmoló por el pueblo venezolano por lo tanto para nosotros está prohibido rendirnos para nosotros está prohibido rajarnos para nosotros está prohibido claudicar y negociar pase lo que pase haga la derecha reaccionar internacional lo que haga decide el imperialismo hacer lo que le da la gana nosotros venceremos un abrazo revolucionario y es un placer para nosotros contar con ustedes camaradas en este encuentro mundial antiimperialista de organizaciones progresistas y de izquierda viva la patria viva Chávez viva Maduro y viva el derecho irreductible a los pueblos de vivir en libertad las de Pedro Carreño responsable y coordinador del bloque de la patria de la asamblea nacional constituyente en este momento se realiza lo que es la invitación a los diferentes delegados internacionales parlamentarios en este encuentro mundial contra el imperialismo por la vida la soberanía y la paz afirmar un libro de la resolución conjunta de este encuentro parlamentario donde la meta conjunta y lo que hacía énfasis cada uno de los parlamentarios a nivel mundial que se presentaron hoy acá en el hemiciclo protocolar del palacio federal elegativo de la ciudad de Caracas la meta conjunta de la lucha antiimperialista la unificación de criterios en contra del capital en contra de quienes explotan al hombre por el hombre incluso el modelo económico depredador como lo es el capitalismo allí podemos ver como diferentes integrantes parlamentarios a nivel mundial realizan la firma de este documento documento el cual unifica el criterio que de cualquier parlamento del mundo en cualquier donde se alce la voz de un vocero del pueblo seguirá la lucha antiimperialista este encuentro parlamentario contó con participación de diputados a la asamblea nacional diferentes parlamentarios de la asamblea nacional constituyente poder pleno y potenciario de la república bolivariana de venezuela convocada en el año 2017 por el presidente nicolás maduro parlamentarios de palestina parlamentarios incluso de las fuerzas armadas revolucionarias del común fuerzas de la alianza por los revolucionarios del común el partido farc el cual denunciaban que incluso la paz y la pacificación de la lucha armada ha sido perseguida por obviamente los gobiernos satélites del imperialismo como es la república de colombia manos del presidente iván duque que hoy se congracian con el montaje y el guión imperial de colocar diferentes voceros parlamentarios incluso que venden su patria como ha sucedido en venezuela vemos incluso diferentes parlamentarios de américa latina y el caribe haciendo y estampando su rúbrica donde se unifica la lucha antiimperialista donde se unifica el criterio del bienestar común el criterio del beneficio colectivo y la lucha de los pueblos que han decidido ser libres a pesar incluso este panel contada con la participación de la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Tania Díaz a su vez de diferentes parlamentarios de américa latina y el caribe incluso parlamentarios de la unión europea como lo es incluso del parlamento del reino unido donde expresaba que desde el parlamento británico hay diferentes corrientes incluso del parlamento escocés que se identifican con la revolución cubana y la revolución bolivariana el llamado de este encuentro mundial contra el imperialismo por la vida la soberanía y la paz es la lucha pacífica pero desde el punto de vista consciente de lo que es la lucha entre los diferentes parlamentarios y parlamentarias todo esto unificado en este documento el cual firman los diferentes parlamentarios del mundo acá en el palacio federal legislativo de la ciudad de Caracas sede de sesiones de la asamblea nacional constituyente incluso una de las mesas temáticas que se han realizado en este encuentro mundial realizaba y exponía el día de ayer incluso el día de hoy continúan las mesas de trabajo el hotel Alba Caracas de referencia de este encuentro mundial una de las mesas trataba el espíritu constituyente que también ha sido ensayo en Cuba ha sido incluso petición del pueblo chileno pero hemos andado ya dos procesos constituyentes en proceso revolucionario recordemos que el primer proceso constituyente se realizó en el año 1999 con lo que fue la aprobación de más del 70% de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela legado del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez y a su vez el llamado que realizara el presidente Nicolás Maduro en el año 2017 al convocar al poder originario al poder constituyente a restablecer la paz a restablecer la soberanía y a restablecer la vida que estaba siendo vilipendiado por obviamente personeros de la oposición venezolana que en el año 2017 se abocaron y trascendieron de la lucha política a la lucha terrorista incluso denunciaban de parte del poder plenipotenciario el constituyente Pedro Carreño que el verdadero objetivo del imperialismo no es el favor con el pueblo no es congraciarse con el pueblo no es la ayuda con el pueblo de América Latina y el mundo sino la extracción de recursos el saqueo de lo que es son sus minerales en este momento podemos incluso visualizar a través de la cámara de ANTV la señal del pueblo legislador la foto oficial la imagen que trascenderá en este encuentro mundial contra el imperialismo el día de hoy el encuentro parlamentario allí podemos visualizar lo que es Miguel Domínguez que es un vocero y obviamente un parlamentario de lo que es la asamblea británica también vocero de lo que es el parlamento escocés a su vez la constituyente Tania Díaz primera vez vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Pedro Carreño también jefe de fracción de este mismo ente pleno y potenciado el constituyente Fernando Soto Rojas el constituyente Saúl Ortega presidente de la comisión de asuntos internacionales de la mesa escuchemos palabras con el grito que viva la patria grande que viva se unifica lo que es la lucha de los parlamentarios y las parlamentarias del mundo que viva que viva que viva la unicia venceremos venceremos traidores nunca y de esta manera con esta imagen oficial donde los parlamentarios y parlamentarias del mundo se unifican con la meta conjunta de profundizar la lucha antiimperialista desde este encuentro parlamentario lo que da con el encuentro mundial contra el imperialismo por la vida la soberanía y la paz te pedimos te pedimos esta transmisión de la ANTV la señal del pueblo legislador al llamado que hacemos todos todos los pueblos del mundo el llamado es a vencer a vencer a vencer y los pueblos que hemos decidido ser libres venceremos nos vemos en la próxima a vencer a vencer a vencer a vencer